¡Buenos días a Dios por otro día más! ¡Buenos días a alegría! ¡Buenos días al amor! ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días a Dios! ¡Hola, hola Bolivia! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días a la vida! ¡Feliz miércoles para todos! Estamos arrancando un nuevo día como siempre agradeciéndoles a ustedes por la preferencia de estar con nosotros en Bolivisión. Desde Santa Cruz saludamos con imágenes de la zona de la avenida Vance con una temperatura actual de 23 grados. Al levantarse Bolivia con ganas, con energía, estamos desde la ciudad de La Paz. Mire, el cielo está completamente nublado. De todas formas, estamos iniciando esta mañana con una sonrisa y con esa energía. 7 grados centígrados desde el nudo Vita y la sede de gobierno. ¡Buenos días, país! Y bueno, y encercado Cochabamba, tenemos un cielo encapotado. ¿Cómo están? 13 grados centígrados. ¡Qué buena música la del Saray! Estamos ubicados en la zona norte. Hermoso lugar de Cochabamba. Aparentemente la temperatura va a ir mejorando en las próximas horas. De todos modos, tomen sus regalos, por favor. ¡Qué lindo, qué lindo que nos acompañen! ¡No se muevan porque la cuenta regresiva del día ahora! Bueno, nosotros queremos saludar a Santa Cruz. ¿Cómo estás, querida Nicole? Un abrazo a todo el país. Y vamos a hablar, iniciando esta jornada, acerca de los binomios. Hoy hasta las 23 horas con 59 minutos y algunos segundos más tendrán todavía los partidos políticos el tiempo para inscribir. A ver, vamos a revisar algunos que ya están. Tenemos al FRI junto a Carlos Mesa y también a Gustavo Pedraza. Tenemos al MNR junto a Virgilio Lema y Fernando Untoja. Está ya el Partido Demócrata Cristiano con Jaime Paz y Paola Barriga, mientras que el Movimiento Socialismo lleva adelante a Evo Morales y Álvaro García Linera. Hay algunos que todavía están comenzando a definir qué va a pasar. Y a horas de que se cierra el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones primarias, surgen algunas sorpresas. Por ejemplo, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, ha ofrecido declinar su candidatura para que Rubén Costa sea postulante de la Alianza Bolivia. Dice no. Mientras otro que también sorprende es el diputado Rafael Quispe, que eligió a Juana Calla Pata, ex-gilliri del CONAMAC, para que lo acompañe como candidata a la vicepresidencia con el MAS. Y anunció esta candidatura para que sea presentada el día de hoy. Por ejemplo, hay unas cuestionantes. ¿Qué va a pasar con Norma Piérola? Ella estaba ya tratando de buscar alguna alianza cruceña, pero hasta el momento no se ha definido nada y se hablaba de ciertos inconvenientes, por ejemplo, dentro de los demócratas. Pero que estos inconvenientes no iban a romper la alianza que habían determinado. Ha desconocido, por ejemplo, la candidatura del expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y de la abogada Paola Barriga. En el caso de Piola. Exacto. El oficialismo ha señalado que la oposición está dividida y que no se ponen de acuerdo. Exacto. Y entre las informaciones que destacan las jornadas desde Santa Cruz, tenemos que contarles sobre el estado de salud de la pequeña María Gloria, que en las últimas horas fue sometida a una cirugía. Recordemos que esta pequeña nació el pasado sábado en Guadalajara. Y con el corazón expuesto. Y en esta intervención participaron siete cirujanos y tres especialistas. Los médicos han calificado de exitosa esta cirugía. Sus padres están más tranquilos, pese a que ella debe recuperarse aproximadamente 30 días, permanecerá internada. Y hasta el momento no le han permitido a sus padres verla desde cerca. Les hablamos de lo que ha sucedido en torno al director del Hospital Obrero y a un médico. Se está hablando de que se habría realizado el uso indebido de bienes y servicios. Y es que este médico, en particular estamos hablando del director, habría instruido la atención de pacientes externos que no están asegurados. Esto ha generado una serie de repercusiones. Por ejemplo, ya desde la Caja Nacional de Salud han anunciado un paro para el día de hoy, a partir de las cero horas, hasta que se libere a estos profesionales. Giovanna Cárdenas tiene todos los detalles. Giovanna, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días a todo el país. Nos encontramos en Puertas de Celdas Policiales, donde al momento tenemos conocimiento que se encuentran aprendidos el doctor Rolando Mojica, director del Hospital Obrero, como también el doctor José Manuel Barrientos. Ambos pasaron la noche en celdas policiales. Ya como ustedes lo decían, por uso indebido de bienes y servicios. Ellos fueron aprendidos el día de ayer en el Hospital Obrero, justamente por una denuncia que se habría llegado hasta la División Anticorrupción de la Fuerza Anticrimen, ya que una paciente intervenida en una clínica particular habría sido trasladado un hueso que se le habría extirpado del cráneo hasta el Hospital Obrero, donde, bueno, ya no está asegurada. Estas personas aún no se va a definir la situación legal, se va a saber en las próximas horas qué determinación tomará la Fiscalía sobre ambos médicos, pero ellos se encuentran acá en celdas policiales. Muy bien, Giovanna, entonces estaremos al tanto de lo que vaya a pasar con esta información. Buenos días, quédate con nosotros. Estamos en la ciudad de Cuchabamba, Martín, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenido. Las lluvias continúan con granizadas de por medio, muchos cultivos afectados, sobre todo en Quillacoyo y otros municipios allá en el corazón de Bolivia. Martín. Richard, ¿cómo está? Buenos días, amigos de todo Bolivia. Buenos días, sí, evidentemente, Cuchabamba ha tenido anoche, por ejemplo, y durante la madrugada más lluvia todavía, pero sin los efectos que vinieron la pasada jornada, cuando la granizada ha complicado la situación de varias familias en la parte de Quillacoyo y en buena parte de Quillacoyo y en buena parte de Tiquipaya también. 16 comunidades se han visto afectadas y en Quillacoyo se ha reportado que son 450 familias que han perdido buena parte de su producción también, que está relacionada principalmente con flores, con varios vegetales que se han perdido y además de la impresión de la misma gente por los grandes bloques de granizo que han encontrado y que ayer todavía estaban siendo despejados de varias de las hectáreas afectadas. La situación ha sido compleja y en el centro de la ciudad también se ha dejado sentir con algunas calles que han quedado bajo el agua, pero con el trabajo rápidamente de las unidades de gestión de riesgos para eliminar las dificultades, Richard. Bueno, alerta para las autoridades correspondientes. Gracias, Martín. El reporte que llega desde Cochabamba. 6 de la mañana con 10 minutos. Representantes del Colegio Médico viajan al Congreso Nacional en Cochabamba. Rolly Méndez nos cuenta más detalles sobre esta información. Adelante, muy buenos días. Buenos días, compañeros de todo el país. Indicarle que en minuto nada más conversaremos con el presidente del Colegio Médico donde a partir de las 7 de la mañana estará viajando al departamento de Cochabamba para participar de la Asamblea Nacional de este ente colegiado donde se tomarán medidas de hecho a nivel nacional. Ellos indican que no se descartan un paro de 24 horas de manera escalonada, es decir, que si las autoridades no prestan atención al pedido que ellos realizan se vendría de 48 y 72 horas. En minuto nada más le daremos estos detalles. Además, indicarle que Santa Cruz, en nuestro departamento, la coordinadora departamental de salud ya acata su segundo día de paro acá en nuestra ciudad. Y recordemos que el paro médico de 48 horas sin Santa Cruz aún continúa en diferentes hospitales. Muchas gracias, Rolly, por la información en directo. Bueno, muy bien, y nosotros estamos básicamente en todo el país desplegados para darles toda la información que corresponde de cada uno de los aspectos, de cada uno de los temas que hoy de seguro van a generar noticias cuando estamos hablando de los binomios, cuando estamos hablando del paro de los hospitales y todo lo que vayan a declarar cada uno de sus dirigentes y representantes. De esto, ¿no? Del paro de los hospitales también. Recordar a la población de que la Caja Nacional de Salud ha anunciado que a partir del día de hoy ingresará en un paro indefinido hasta que se dé la liberación de estos dos profesionales que recordemos han sido aprendidos ayer. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra también porque estamos hablando de un derecho que tiene toda la población que es la atención en cuanto se refiere a la salud. Bueno, habrá mucha información. Así lo anticipan nuestros compañeros. Habrá de todo, absolutamente de todo en esta mañana. Como también habrá buen ritmo porque siempre hacemos de sus mañanas algo más alegre, distendido, como para que usted despierte con una sonrisa, con muy buena actitud. Vamos, Nicole. ¿Por qué tan seria estaba allá? ¡Ah, eso! Se la ve tan guapa bailando. Lo propio con mania. Ahí está Héctor siempre con ese coqueterío ante toda nuestra audiencia. Nuestros compañeros. Arriba, arriba. Estamos con todos los años. ¡Sobamos! ¡Richard! ¡Bien! La de semana. Y ustedes me preguntan ¿por qué tan sola, Nicole? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está el mundo? ¿Qué pasó con el mundo? Algunos lo extrañan. Le digo. Bueno. ¿Dónde está el mundo? Esta es la pregunta. ¿No se habrá venido a La Paz? ¿No? Yo creo que lo hicieron huir por ahí. ¿A escuchaban? Ayer le dijeron que la dijeron fue acabando. Bueno. Ya sabremos dónde va a ser. Ya lo está ahora conmigo. Bueno. ¿Qué pasó? A ver. ¿Está en una móvil? ¿Está con permiso? ¿Está un poquito enfermo? ¿Puedes anticiparnos algo? ¿Voy a comprar el anillo? Está delicadito. Salud, le cuento. Ah. Pensé que estaba cotizando el anillo. Le mandamos saludos. Sí, ¿no? Que se recupere. Que se recupere. Cuando está enfermo y le duele el corazón. Porque ha tenido quizás alguna decepción. Pero no, no, no. Todo eso está... No, le mandamos un saludo al mundo. ¿Es que está enfermo de amor? Ojalá se recupere, ¿no? ¿Está enfermo de amor? No, debe estar enfermo, me imagino. Las temperaturas, los cambios de temperatura seguramente. Un saludo al mundo. Ojalá se recupere. Y a mañana lo tengamos en la pantalla. Pero escribile, pues escribile. Mandale un beso. Dile cómo estás. Te extraño, no sé. Yo tengo su número. Me lo pasas. Si quedas, mi Simi, que lo tienes el otro día. Ya bueno, señoras y señores. Yo tengo otra pregunta. Yo creo que ya viene. Con ese saludo, ya viene. Ya va volando, ya va volando. Está recuperadísimo ya con esas palabras de aliento. Martín, ¿cómo te va? Vamos, Cochabamba. Jovanita, te damos un abrazo como siempre. Con toda la información, por supuesto, nuestro bonachón. Rolly Mieres, que se encuentra en las unidades móviles en Santa Cruz. Vamos a conocer... No, alto, alto, antes. ¿Qué pasó? Richard, estamos a ver... Es miércoles, ¿no? Dos días para el día del desafío. Para el día del versus. ¿Qué van a bailar? ¿Hoy lo definimos o no? A dos días. Sí, prácticamente dos días. No sabemos, ¿no, Martín? Sí. ¿Qué sugiere, Martín? Pensé que ya estaba ensayando, que era en su baile, su coreografía, su vestuario. Nada, nada. Yo tengo una sugerencia. ¿Qué pasó, Richard? ¿Qué es algo de folclore, si te parece, Martín? Richard dijo K-pop. ¿K-pop qué? Yo quería ver K-pop, pero un poco complicado. Tengo problemas con la... Aquí es un desfán de Richard y ya está listo para la barra, ¿no? Esa, muy bien. Yo tengo una sugerencia. ¿Por qué no baila, no sé, pienso, estamos cerca a Navidad? ¿Podrían tal vez bailar chuntunquis? No. ¿Puede ser? ¿Algún villancico? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Algo folclórico. ¿Qué te parece? A ver, Martín. Menos caporal. Martín. Lo bueno es que él se anima a todo, ¿no? Un tinku. Martín, puede ver un tinku. Elijamos algo nacional, lo cual cada uno puede adaptarse más. ¿Qué sé yo? Yo puedo ver una cueca chapaca, digamos, una chacarera, un tinku. Venga a escuchar a Bambina también yo. Claro. A ver, lo discutimos un poquito, sí, con la promoción, pero sí bailamos el viernes, bailamos. De seguro. ¿Sí, señor? Bueno, ya está dicho. Sí, pero nos apuremos también. De seguro. Sí, 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 hay que practicar. Bueno, gracias, gracias, Martín. Bueno, nos vamos a pedir de acuerdo. Lo bueno es que Martín siempre es un buen tipo ahí, se va a adaptar a lo que propongamos acá. Gracias, señoras y señores. Bienvenidos. Te quiero ver este versus. Esa, muy bien. Y cabo para Nicole también, para todos nuestros amigos de Santa Cruz. Bienvenidos, bienvenidas a mover la cadena de conocer los datos del tiempo. Señoras y señores, Bolivia, muy buenos días. Esta es nuestra cocina del día que le va a transmitir mucha alegría, mucho calor, mucho amor, así como Renato desde Santa Cruz. Buenos días, Gato. Buenos días, Bolivia. Un beso hermoso a esa gente linda de ese país que quiero tanto. A iniciar la mañana con mucha fuerza. Y aquí, Gatito, en Santa Cruz, la mañana comienza muy dulce. ¿Y ahí en La Paz? Aquí la mañana empieza muy salada. Es la primera vez que lo coincidimos. Pero bueno, pues esa es la idea, ¿no? Compartir diferentes texturas, diferentes sabores. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuéntame, ¿qué dulzura tiene Santa Cruz? Bueno, hoy hacemos aquí una mousse, una mousse o un pie de limón, platanito ya. Pero en lugar de la crema de leche, estoy utilizando hoy leche condensada con yogur natural griego. Una receta buenísima. Y para tomar, hay una combinación en Brasil que es el coco con el chocolate. Y decimos, la llamamos prestigio. Entonces, hoy tenemos un pie o una mousse aquí mixta con un juguito de coco con chocolate. Y ahí en La Paz, ¿qué es lo salado que tiene para desayunar? ¡Qué rico! ¡Un prestigio! Pues en la ciudad de La Paz tenemos un desayuno salado. Hemos dicho, bueno, ¿por qué no nos vamos a conocer desayunos del mundo? Y esta vez nos vamos a la India. Vamos a ver el desayuno. Es un sándwich que se llama Bada Pab. Es un sándwich hecho con papa, con especies. Realmente es uno de los sándwiches más comunes en la India, pero hoy día lo vamos a mostrar en la cocina. Todo está acompañado con un tenero, un tenero de la India. Así tenemos un desayuno súper internacional, pero sí, es salado. Y muy especiado. Tiene una gran cantidad de especies, característicos de la cocina. Mira, conseguimos las especies. Y plato fuerte, ¿qué tenemos hoy ahí en La Paz? Plato fuerte, igual dijimos, cocina internacional también nos damos para la India. Y en la India, bueno, hay un plato muy común que en la India, que también lo comparte Turquía, lo comparte también Pakistán, que se llama el biryani. Va a ser biryani de pollo. Y es un plato que yo sé va a ser bastante bien de sabor. ¿Cuáles son las espesas que voy a usar? Uy, para biryani se utiliza, a ver, no es moscada, se utiliza cúrcuma o palillo, como lo decimos acá. Se utiliza jengibre, se utiliza el chili, ¿no? El picante. Se utiliza canela. O sea, realmente es un plato muy, muy, muy especiado, pero la conjunción de todos esos sabores... Es como un curry, ¿no? Sí, la conjunción de todos esos sabores va a ser que se potencien y hagan que India tenga uno de los platos más ricos del mundo. Hoy día en la cocina de la Paz, biryani. Y en Santa Cruz, ¿qué es lo que tendremos? Bueno, hoy tenemos un tallarín con un pesto, pero voy a ser dos pestos. Un pesto clásico con albahaca, con una adición de tomate, pero el otro pesto es un pesto naranja a base de zanahoria, que está buenísimo. O sea, hoy voy a hacer un tallarín con pesto, pero voy a hacer dos recetas. Uno que va a almendras y otro que va a nueces. O sea, uno con albahaca y otro con zanahoria. O sea, que está una cocina súper sencilla. Hoy, cero carne en mi cocina. Cero origen animal. Solamente un tallarín con especias y con un pesto para chuparse los dedos. Qué buena opción que tú también estés impulsando a que en la semana no se coma carne, aunque sea un día. Y aparte, no me voy a perder ese pesto naranja que me ha llamado tanto la atención. No me pierdo la cocina de Santa Cruz del día porque yo sé, y contigo, el mejor de todos, vamos a aprender mucho. Bueno, pues, señoras y señores, esta es la cocina del día. Esta es la cocina de la alegría. Vamos a bailar, Renato, porque tenemos que transmitir amor y alegría. Música para miércoles. 6 de la mañana con 22 minutos. Momento de establecer contacto con nuestra unidad móvil. Víctor Hugo Rojas, desde las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Hoy es el día clave para la presentación de los binomios. Hemos amanecido acá, Héctor, amigos de todo el país, y de acuerdo al calendario electoral, hoy 28 de noviembre a las 0 horas se concluye la recepción de la inscripción de binomios a las organizaciones y tiendas políticas. Y como se puede ver, hay gente afín al movimiento, al socialismo, que ha llegado muy tempranito. Las bajas temperaturas que se han sentido en la mañana no ha sido un impedimento. Bueno, ustedes respaldando al partido, ¿a qué hora va a venir el binomio a presentar? ¿Qué se conoce respecto a la información? Nosotros primero agradecer la cobertura, está madrugando, gracias al medio. Nosotros espaldamos al presidente, el binomio, porque queremos un país que siga cambiando, transformándose, yendo para adelante. Y eso convocamos a la ciudadanía, no le estamos mintiendo, ellos vean su realidad, vean en qué país viven, cómo ha cambiado desde el 2005 atrás al 2015 ahora. ¿Qué han llegado ustedes? Nosotros estamos desde las 8 de la noche de ayer. ¿Ya han dormido prácticamente? No, no hemos dormido, porque no se puede dormir en día pública. Más bien estamos con matecitos, cafés, sanguchitos y algo así. Estamos en una vigilia. Muy bien, ¿a qué hora será que llegue el binomio? Bueno, tenemos más o menos proyectado que va a ser a mediodía. Vamos a esperar y desguardar nuestro binomio. Muy bien, le agradecemos ahí esta parte de la información, este movimiento al socialismo, que han llegado hasta este punto, desde la jornada pasada, en una especie de vigilia. Y bueno, el comunicado es muy claro aquí en puertas del Tribunal Supremo Electoral, donde nos apunta que hoy concluye la entrega para las candidaturas de los binomios presidenciales. Esto para las elecciones generales de 2019 es el comunicado que marca hasta las 23 horas con 59 minutos de la presente jornada. Habla en un caso de flexibilizar la atención hasta el 5 de diciembre. Son comunicados que seguramente los delegados de cada tienda política tienen conocimiento, Héctor, para tomar los recaudos correspondientes. Pero ya se tiene estipulado que hoy van a llegar estas nueve tiendas políticas que están en campaña para lo que serían las elecciones primarias inicialmente y posteriormente que van a las elecciones generales de 2019. Algo que hay que apuntar también es este tema de las renuncias, anulación y restitución de militancia a las organizaciones políticas que se viene atendiendo días atrás. Hace el apunte el órgano electoral plurinacional de que hoy, 28 de noviembre, la atención para esta recepción de este trámite se va a trasladar al SIFDE. Esta instalación que está prácticamente al lado de lo que es el Tribunal Supremo Electoral. Esto solo por hoy. A tomarlo en cuenta también para la gente que está en torno a estos trámites dentro de lo que es el órgano electoral plurinacional del Tribunal Supremo Electoral Electoral. Víctor Hugo, dos consultas. Aparte del movimiento socialismo, ¿tú has visto alguna otra tienda política que esté en los alrededores de Plaza Baroa? Y la segunda, ¿hay filas o no hay filas para ver este tema de la renuncia hacia las militancias? Ninguna otra tienda política, Héctor, de haber existido algún otro frente, hubiéramos también conversado con ellos, pero vemos que solamente el movimiento socialismo, los allegados, son los que han hecho esta vigilia, como bien nos los han mencionado. Y respecto a lo que es las filas para el trámite de renuncias, vemos que hay gente que está llegando a esta puerta contigua a la del Tribunal Supremo Electoral, donde hoy se va a atender solamente, hoy se va a atender en la puerta contigua al Tribunal Supremo Electoral, en las puertas del SIFDE. Entendemos que es una dependencia también del órgano electoral, donde hoy se va a recibir esta documentación para la renuncia a algún tipo de militancia. En las tres personas divisamos, seguramente van a ir llegando con el paso del tiempo. Muy bien, perfecto. Te agradezco, Víctor, entonces por este contacto. Nosotros vamos a estar atentos, mientras que en el transcurso de estas 24 horas, en el transcurso del día, se vayan aproximando las tiendas políticas para presentar a sus binomios correspondientes. Algunos, durante estas horas, deberán todavía decidir cuál será el binomio para llevar adelante. Esto sucede en las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Gracias. Seis de la mañana con 27 minutos. En Brigada al Día le pedimos toda su atención, pero sobre todo su solidaridad. Vamos a conocer la situación que está pasando el señor Sebastián Baca de 62 años de edad, quien se encuentra en terapia intensiva por un accidente de tránsito que sufrió. Estamos con su hija, la señora Aide Baca, y también con su nieta, Carmela Borja, que nos van a comentar sobre la situación. Empieza con usted, Carmela, para que nos cuente sobre su abuelito. Mi abuelito se llama Sebastián Baca. Tuvo un accidente de tránsito en el San Carlos. Él se fue al campo a trabajar, a hacer un chaco. Viniendo de San Carlos, viniendo de Buen Retiro hacia San Carlos, sufrió un accidente. Un joven lo atropelló. Venía él en su moto y se le cruzó, el joven se le cruzó, salió de una vereda, se le cruzó y logró impactarlo, darle en la parrilla. Entonces mi abuelo fue y cayó a un puente. Tiene el cráneo fracturado, tiene la mandíbula fracturada. ¿Cuándo sucedió, Carmela? Esto hace el 11 de un domingo, como a las 8 de la mañana. ¿Y de ahí fue trasladado hasta un hospital de la zona? Hasta un hospital, hasta el hospital de San Carlos. Luego, al ver el estado de mi abuelo, lo trasladaron a una clínica en Yapacaní. Ahí estuvo tres días. El SOA de mi abuelo cubrió dos días y después tuvimos que pedir colaboración a la gente para poderlo sacar en las calles, porque no teníamos dinero para sacarlo. Señora Aitea, ¿ahora en qué situación está el señor Sebastián? Está él bien crítico. Nos han pedido una tomografía, pero en su estado que está no lo podemos mover, porque él está mal de los pulmones y al sacarlo corre el riesgo de fallecer, porque no puede respirar normalmente. Y se debe, ¿no? Ahora en la clínica tiene un monto de 40 mil bolivianos. Sí, un monto de 40 mil bolivianos. Aparte de los análisis que le han hecho, solamente eso cubriría la cama, el oxígeno y control de glicemia. ¿Qué pasó con la persona responsable de este accidente de tránsito? ¿Cubrió algunos gastos? La verdad, no se ha pronunciado ello. Dicen que no tienen dinero. El joven dice que no tiene dinero. ¿Sí dieron parte a la policía? Sí, hicimos parte a la policía. Él se encuentra preso ahorita, pero dice que no va a ayudar y que prefiere estar preso. Él se llama José Luis Borda Roca. Lamentable la situación porque ustedes están justamente viendo de dónde sacar dinero para poder cubrir estos gastos. ¿Se debe a cerca de 40 mil bolivianos? Sí, eso se debe a la clínica. Sin contar las recetas, digamos, que a diario se me hacen 2 mil y nosotros estamos consiguiendo apenas las recetas pidiendo colaboración. Eso le iba a consultar. ¿De qué manera en estos momentos ustedes están tratando de cubrir algunos gastos? ¿Cómo están recaudando el dinero? Pidiendo colaboración a la gente por las calles, la familia, ayuda con lo poco que tiene y también yo me salgo temprano allá a las 6 de la mañana para venir a Davosán a Procardia a buscarme medicamentos más baratos. ¿Por qué no quisieron recibirlo el señor Sebastián Baca en un hospital? Porque a él lo llevaron o sea de San Carlos al hospital público nos lo mandaron a una clínica a la clínica de Yapacani entonces hasta allá se hizo no, no los quisieron recibir porque viene de clínica llegó al hospital japonés nos dijeron incluso se hizo una orden de traslado en este que nos dijeron que no los iban a recibir que tenían el espacio la cosa fue cuando llegamos con él en la ambulancia nos dijeron que no lo podían recibir que estaba muy mal quiso entrar en paro en el hospital japonés nos los entubaron porque él venía sin tubos nos los entubaron y luego nos los sacaron afuera y nos dijeron que no los podían tener entendemos su situación de la señora Aide y también de Carmela que está en un momento de desesperación de no tener el dinero y de querer cubrir estos gastos de querer pagar los 40 mil bolivianos que lamentablemente los recursos no alcanzan pero están las cámaras de Bolivisión para que ustedes también pidan ayuda Carmela Aide no sé quién cuál de las dos yo quisiera dirigirme a todo Bolivia todas las personas que nos están viendo para pedirle su colaboración para poder ayudar a mi abuelo él se encuentra en una situación bien grave yo recién he salido del hospital hace un mes más o menos igual tuve dos meses en terapia intensiva tuve una operación bien grande y estuve bien grave entonces mis padres hicieron todo lo posible para ayudarme y salvarme y quedaron igual sin recursos sin dinero ahora mi abuelo se encuentra en esta situación y quisiera pedirle que nos puedan ayudar porque nosotros ya no tenemos dinero todo lo poco que hemos tenido lo hemos invertido lo hemos gastado en él ahora no tenemos ni para su receta ayer ayer fui a buscar su medicamento no pude encontrarlo todo porque me faltaba dinero conseguí la mitad de la receta entonces me han dicho que necesita mi abuelo los medicamentos para poder vivir para poder salvarse yo les pido a ustedes que por favor me ayuden para poder salvarlo señora los números están en pie de pantalla también tenemos un número de cuenta para todas las personas de buen corazón que quisieran ayudar al señor Sebastián quien se encuentra en terapia intensiva sabemos que Bolivia es muy solidaria y que en esta oportunidad van a colaborar con el señor Sebastián para poder cubrir estos gastos les agradezco a ambas por venir un gusto conocerlas muchas gracias por darnos la cobertura y nosotros vamos a cerrar brigada al día esperando su colaboración en información le contamos que el comandante general de la policía ha negado la veracidad de un audio que circula en las redes sociales donde supuestamente la autoridad policial había revelado de que la institución hace un seguimiento a opositores y también periodistas en este caso la autoridad policial también ha afirmado que este audio fue manipulado el comandante general de la policía negó la veracidad de un audio asegurando que se trataría de desprestigiar su gestión generando polémica que los audios y videos que vienen circulando en redes sociales a través de cuentas falsas fueron deliberadamente manipuladas editadas y direccionadas con fines e intereses personales que pretenden producir un show mediático que contamina la información periodística y sesga la opinión de nuestro pueblo además reivindica el uso de redes sociales con el fin de luchar contra el cibercrimen como una herramienta tecnológica en la función preventiva que desarrollamos por otro lado manifestó que en el marco de transparencia cuentan con unidades de monitoreo de prensa y redes sociales pero no con fines de inteligencia hacia líderes de opinión políticos o periodistas ya que se respeta y garantiza la libertad de expresión las tareas de esta actividad de monitoreo de redes sociales buscan evitar las burbujas informativas mediante nuestras páginas oficialmente creadas con este propósito entre otros fines que tendría el audio difundido es afectar la evaluación de nuevos generales ya que detrás de esta campaña estarían malos policías así lo aseguró el general recordemos que durante el día martes se difundió un audio en el que se escucha hablar del seguimiento y vigilancia a políticos periodistas y otras personas en redes sociales eso llamó la atención de diferentes sectores por lo que se llamó una conferencia de prensa donde el comandante general de la policía se limitó a leer un comunicado evitando ser cuestionado por la prensa y a raíz de este audio que circula en las redes sociales los diputados han señalado que pedirán un informe al comandante general de la policía petición de informe es lo que se solicitará desde la bancada opositora al comandante general de la policía boliviana por los audios infundidos en las redes sociales y lo que nos preocupa es que la información que le dan al presidente de los bolivianos es que hacen conocer cómo están haciendo seguimiento e inteligencia a periodistas a gente de la oposición y a ciudadanos es por eso que se ha decidido presentar una petición de informe oral ante la comisión de gobierno para que venga el comandante general de la policía y explicar esto los parlamentarios critican este tipo de comportamiento de los uniformados que se inmiscuyen en temas políticos y no le dan atención a lo que manda en realidad la constitución política del estado potosí ha ofrecido el voto y el apoyo de 35 mil efectivos policiales sin tener el derecho de tomar en cuenta cualquier voto político o cualquier decisión que puedan tomar los policías y el como comandante general atribuirse eso y a los oficialistas decían que estas declaraciones deben de ser investigadas incluso haciendo exámenes de peritaje y de ser así imponer sanciones a los informados porque no se puede permitir que se haga seguimiento a políticos y periodistas por tener pensamiento o ideología diferente según se lo habíamos anticipado hoy según el calendario del tribunal supremo electoral 28 de noviembre miércoles a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos vence el plazo para que los binomios puedan presentar a sus candidatos correspondientes con Bain hicimos una introducción y le habíamos contado cuáles son algunos de los partidos políticos que más o menos ya van perfilando algunos de sus candidatos pero en algunos otros todavía existe una disyuntiva muy interesante para discutirla y queremos analizar todo esto con el doctor Samuel Saúl perdón Paniagua director del instituto de investigaciones internacionales de la universidad autónoma Gabriel René Moreno gracias por acompañarnos doctor cómo está Héctor Héctor le saluda desde La Paz es un gusto saludar y estamos a nivel nacional en Bolivisión bueno doctor Paniagua vamos a comenzar analizando algunos de estos binomios y yo quiero empezar con el partido de gobierno movimiento al socialismo tenemos a don Álvaro García Linera como vicepresidente y a don Evo Morales todo esto se ha mantenido y los movimientos sociales están apoyando esta candidatura en las próximas horas entiendo que se va se va a presentar este binomio ante el tribunal supremo electoral para viabilizar esta candidatura obviamente que toda la estructura del gobierno actual se está movilizando para realizar esta presentación en las próximas horas seguramente vamos a ver toda esta gesta que se está promoviendo y lógicamente implica ya una decisión y una confrontación con un con otra visión que se tiene del país de aquellos partidos que van a participar en estas denominadas primarias ahora hay algo que dentro del movimiento al socialismo se ha presentado y que ha llamado la atención ha sido el diputado Rafael Quispe quien de pronto cuando aparece en este tema de las militancias él aparentemente estaba inscrito en el movimiento al socialismo sale de la ley dice que va a presentar su binomio y aparentemente así va a ser en las próximas horas él puede hacerlo este diputado tendría que primero depurarse lo que han anunciado algunos miembros del mismo partido oficial es que lo depurarían a él para que no propicie una de repente impugnación hasta el 11 de diciembre en que se tiene esta posibilidad segundo que bueno sería que los partidos políticos presenten no solamente binomios sino que presenten otras alternativas eso debiera darse debiera ser una lección en la aplicación de esta nueva ley de partidos políticos porque si hablamos de un binomio que no tenga otra alternativa dejaría de ser primaria ¿no es cierto? simplemente sería una confirmación de una candidatura que lógicamente tendría todas las las de ganar porque no tiene ninguna oposición pero la posición del diputado Quispe lógicamente tiene unas características muy particulares probablemente en la posibilidad de plantear alguna impugnación seguramente aparecerá alguna constancia de que hubo un error o una equivocación en el registro como un partido político y eso no solamente afecta al diputado Quispe que tiene todo el tendría todo el derecho de formular lógicamente si considera si es miembro de un partido político las impugnaciones hay ahí uno de los grandes cuestionamientos ¿qué pasa con los partidos políticos que han prestado sus siglas para que vengan otros y formen parte de este binomio? eso es esa es la gran expectativa que se tiene porque una de las condiciones para formular impugnaciones o para participar de una de estas gestas primarias que son vinculantes de acuerdo a lo que establece la ley de partidos políticos es lógicamente ser militante de ese partido político ¿qué pasa con aquellos que no son militantes o no han alcanzado a ser registrados como militantes porque ya se venció el plazo para efectuar ese tipo de registro entonces es la gran interrogante que se plantea seguramente el tribunal electoral resolverá en las próximas horas o los próximos días esta situación tan particular que se ha presentado porque aparecen de pronto algunos dirigentes políticos nacionales en otras siglas o inclusive sin partidos políticos sin denominación de un partido político el cual representa entonces son temas que se van a ir resolviendo en las próximas horas y el tribunal electoral va a tener que tomar una decisión y decisiones claras para que la ciudadanía en su conjunto sepa a qué atenerse y lógicamente estas primarias que le generan al erario nacional alrededor de 4 millones de dólares alrededor que significan así como medio millón de bolivianos diarios durante 59 días entonces lógicamente tiene que tomar una decisión al respecto y es justamente lo que usted decía y hago la referencia del tema de la militancia como apareció inscrito en el movimiento al socialismo es por eso que el diputado Quispe dijo bueno yo me voy a inscribir para presentar mi binomio a las siguientes primarias vamos a analizar algún otro partido político que aparentemente aparentemente presentaría una cierta fractura porque no hay algo todavía concreto y estamos hablando de esta alianza que se ha realizado entre unidad nacional y los demócratas Samuel Doría Medina no ha dicho nada Rubén Costas aparentemente reitero podría ser el candidato pero no hay algo que tenga una conclusión y una definición para presentarse ante las primarias que está pasando entre Costas y Samuel Doría Medina muy sencillo son dos líderes nacionales que ya tienen una experiencia una trayectoria política en el espectro nacional entonces como todavía no ha vencido el plazo que concluye alrededor de las 12 horas es decir las 24 horas tienen el tiempo suficiente como para cumplir con ese requisito que le exige el tribunal electoral en el cumplimiento de la ley de partidos políticos yo considero que probablemente se dé una sorpresa y que sería bueno en todo caso una renovación de los cuadros no solamente de los cuadros políticos sino de la presencia de los nuevos líderes que necesita nuestro país ¿no es cierto? entonces no vemos ningún cambio sea desde la visión del oficialismo casi con 13 años de vigencia de una gestión de gobierno está presentando los mismos candidatos en todo caso sería bueno y una buena un buen mensaje a todo el país que presentaran una visión de personas nuevas con una visión ¿qué es lo importante Héctor en este momento? que muestren una alternativa es decir no solamente en la presentación del binomio que es un acto evidentemente protocolar sino que presenten en el momento de mostrarse como binomio una alternativa es decir señores este es el proyecto que tenemos de país para desarrollar en la próxima gestión que nos tocaran si nosotros asumieramos la primera magistratura del país en todo caso tenemos algunas obras y que seguramente estos dos líderes nacionales seguramente hablarán entre ellos y lógicamente decidirán en las próximas horas quién será el que presida este binomio en todo caso para las denominadas primarias en el país el tiempo avance y los está pisando a los demócratas y también a quienes conforman unidad nacional y todos tienen mucha expectativa de saber qué va a suceder con esta alianza política vamos a conocer de algunos otros qué le parece si hablamos ahora de UCS Víctor Hugo Cárdenas que tiene apoyado como a su acompañante a un pastor evangélico cuáles serían las posibilidades de este exmandatario primero lógicamente siempre existe esta temática de las impugnaciones se tiene que observar si Víctor Hugo Cárdenas o el candidato considerado evangélico etcétera es o no o son o no militantes de la unión cívica solidaridad es un elemento muy importante ayer cuando se presentaba el candidato que lo tienen en pantalla en este momento un joven en este momento es él no estaba presente Víctor Hugo Cárdenas lógicamente en el momento de la presentación tiene que estar el binomio presidencial ese es el otro elemento y considero que hay otra situación que se plantea evidentemente es una alternativa una imagen joven es verdad pero en las características en la representación de probablemente las 430 iglesias que existen en el país que representan estas características esta denominación seguramente se habrán puesto de acuerdo lo difícil es ponerse de acuerdo lógicamente con las tantas denominaciones que existen en el país pero no deja de ser algo interesante pero desde luego uno de los cuestionantes es si ambos son militantes de UCS o alcanzaron para ser registrados como militantes porque ya se venció hace algunos días el plazo para aquello en todo caso no deja de ser algo interesante Victor Hugo Cárdenas estuvo esperando hasta lo último para ser tomado en cuenta en este binomio que anteriormente analizamos Rubén Costa para formar parte de esta estructura pero aparentemente no llegó no sé si ofrecimiento pero la posibilidad de integrarse a este binomio pero lógicamente salta esta posibilidad y lógicamente no deja de ser interesante pero en la representación probablemente no tenga una mayor proyección porque desde luego si representa un extracto un extracto muy particular las iglesias y lo que el joven representa probablemente se debería mostrar alguien que tuviera algún tipo de experiencia o lógicamente un poco equilibrando la experiencia que tiene Victor Hugo Cárdenas pero no deja de ser algo interesante muy bien si me hace recuerdo algunos comportamientos de don Victor Hugo Cárdenas en similitud por ejemplo a Jair Bolsonaro el tema de aliarse a las iglesias el tema de ciertos apoyos algunas marchas que se han presentado dentro de los colectivos de la paz para finalizar la entrevista doctor quiero analizar a este último partido político por favor que muchos decían si se presentará no se presentará pero si es una realidad el movimiento nacionalista revolucionario virginio Lema y Fernando Untoja están bueno pues ya listos para presentar subinomios en las primarias sin duda el MNR acaba de cumplir algo así como 66 años lógicamente de esto que significó la revolución de 1952 y no deja de ser una opción porque se muestra renovado fuera de lo que significó en todo caso la presencia ya de la influencia que generó y lo negativo y lo negativo que significó la presencia y la influencia de Gonzalo Sánchez de Lozada esta imagen relativamente nueva es interesante del movimiento nacionalista revolucionario que debe seguramente en sus estatutos renovados estatutos y la dirigencia renovada presentar una alternativa para este país pero hay un elemento muy interesante en esto ojalá que no sean solamente binomios dos se presenten tres es decir dos o tres binomios en estas primarias que son evidentemente vinculantes y hay otro otro elemento interesante también que siendo esto vinculante se puede evidentemente así la ley lo establece poder sustituir a uno de los de los binomios siempre y cuando lógicamente en caso de que suceda o la muerte o una enfermedad gravísima pudiera suceder en una situación pero considero que no se va a dar pero lo cierto es que en la secuencia es lo que se cuestiona en este momento creo que la comunidad nacional también lo hace es por qué tanto dinero en 59 días se va a distribuir no solamente en el tribunal electoral sino en los medios de comunicación que van a ser gratuitos y segundo lógicamente esto implica que en los tiempos que se han aprobado a través de la ley de partidos políticos coinciden algo así como el 21 o 22 de enero coincide la conclusión de este periodo de preeleccionario para las primarias coincide con la fecha de celebración de los 13 años del partido actual de gobierno no se va a celebrar los 13 años cuando concluyan este periodo de precedentes entonces aparentemente todo este cronograma que va desde el 28 de noviembre 8 de diciembre 11 de diciembre 25 de enero que es cuando se presenta la lista final lógicamente nos habla de una de un calendario aparentemente bien estructurado desde la ley lógicamente y donde el tribunal supremo electoral también es parte de esto entonces hay muchos temas que se van a ir resolviendo y la decisión en definitiva cuando se sucedan las impugnaciones etcétera y la aceptación de los binomios es cuando el tribunal supremo electoral es el que definirá lógicamente esta situación y en particular los el binomio oficialista que se está presentando en este en este caso para propugnar a fin del en el mes de octubre del próximo año 2019 ser el candidato para la reelección indefinida en todo caso como binomio perfecto le agradezco mucho doctor por estar junto a nosotros acompañarnos en este análisis tan interesante además de importante de lo que se viene en los binomios mucha expectativa en el tribunal supremo electoral gracias al doctor para leo les decía director del instituto de investigaciones internacionales de la universidad autónoma Gabriel René Moreno si usted quiere acceder a esta entrevista nuevamente si quiere revisarla puede hacerlo a través de nuestra página web en www.redbolivision.tv.bo cuando son las 6 de la mañana con 51 minutos le invitamos a que siga con nosotros hay más en al día gracias tenemos más información le contamos que la doctora Isis Yapis estuvo nuevamente frente a un juez esta vez por el caso de presunta negligencia médica del niño José Junior Vega quien falleció luego de ser intervenido quirúrgicamente la justicia determinó medidas sustitutivas para la doctora la audiencia duró aproximadamente dos horas y se llevó a cabo a puertas cerradas en una clínica privada la juez determinó otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva para la médico cirujana Isis Yapis la detención domiciliaria los rayos la presentación ante el ministerio público y una fianza de carácter real en la suma de 10.000 bolivianos ¿qué indicios se valoró para este fallo? en cuanto a los indicios el ministerio público ha presentado el certificado médico forense la fotografía forense de la autosia realizada al menor de edad y en base a esos elementos y otros que han sido presentados por el ministerio público se ha considerado de que en el presente caso hay índices suficientes en contra de la imputación el fallo fue satisfactorio para los familiares y allegados de la médico investigada ellos dieron gracias a la virgen con cánticos entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y el amor les aclaro la juez no le ha dado la libertad irrestricta le ha dado medidas sustitutivas donde ella tiene que cumplir una serie de requisitos y lo más importante esto es solamente una audiencia cautelar la investigación sigue nosotros pedimos justicia para el pequeño Junior Vega pero justicia dirigida a los verdaderos responsables por su parte la abogada de la familia del niño Junior Vega aseguró que apelará a este fallo en cuanto al riesgo para la sociedad por ejemplo imagínese el peligro para la sociedad que esta señora vuelva al hospital de niños ahorita ella quedó en libertad y va a seguir trabajando en el hospital de niños y el peligro donde está en su trabajo eso es lo que no valoró la juez ella ahí con aire acondicionado echa a la enferma para que la dejen libre no es justo eso no es justo para mí no es justo para nadie ella es la culpable hasta la clínica también llegaron compañeros de colegio del niño Junior Vega quienes exigieron justicia para este jueves se tiene previsto que se instale la audiencia de apelación de Isisliapis por el caso del niño Sebastián y recordemos que el sector de salud está movilizado en emergencia en todo el país y en Santa Cruz es el segundo día de paro precisamente de este sector esto a raíz de que del seguro universal de salud ahora en Cochabamba se realizará el consejo médico de emergencia donde se va a analizar este tema estamos junto a Rolly Méndez nuestro periodista allá en Santa Cruz pero para ampliar esta información también junto a Jerry Montero presidente del colegio médico de Santa Cruz Rolly por favor adelante con la información si efectivamente indicarle de que ya todos los presidentes de los colegios médicos de Bolivia están concentrándose en Cochabamba para una asamblea a nivel nacional doctor coménteme por favor sobre las determinaciones que se van a tomar hoy en esta gran asamblea muy buenos días hoy tenemos un consejo médico nacional donde participan todos los colegios médicos departamentales y los sindicatos mixtos a nivel nacional el tema principal es la viabilidad de lo que es el seguro universal de salud y nosotros tenemos serias observaciones sobre todo desde el punto de vista financiero es decir quien va a financiar escuchamos las palabras de Jerry Montero presidente del colegio médico de Santa Cruz para concretamente escuchemos por favor y convocamos a la población que pueda salir a manifestarse y exigir su salud gratuita en cuanto a las movilizaciones que se realizan en nuestro departamento y también usted indicaban de que no se descarta realizar un paro de 24 horas a nivel nacional si por supuesto hoy estamos cumpliendo las 48 horas de paro a nivel departamental a nivel nacional seguramente se tomarán algunas determinaciones porque el tema es nacional y hoy ya vamos a hacer que los temas y las movilizaciones sean a nivel nacional esperemos no llegar a esas instancias pero el día lunes si el consejo decide asistir a la reunión técnica poder buscar una solución para el bien de la población y sobre todo salir y decirle su cobertura va a ser esta su modelo de gestión va a ser esta y el financiamiento va a ser esto y le va a durar hasta tal tiempo es importante ser lo más sincero posible para la población y no decirle salud gratuita y cuando le vayan a los hospitales decir no le cubre esto ¿A esta reunión programada han confirmado autoridades nacionales participar? no esta reunión nacional es solamente de entes colegiados no participan autoridades pero si es necesario vamos a convocar a las autoridades para que vengan a dar explicación de lo que que han planificado porque me atrevo a decir que no hay ningún tipo de planificación en lo que se refiere a este seguro el ministro de salud anunció descuento por este paro no nos preocupa siempre hemos salido y hemos luchado por la salud de la población no estamos luchando por incremento salarial bonos ni reivindicación de tipo gremial estamos luchando por la población ¿le brinda en todo el respaldo nuevamente a la doctora Isi Yapis? por supuesto el día de ayer ha sido una de sus audiencias cautelares la objetividad de la juez hace que pueda abrirse un proceso de investigación y se pueda determinar estamos con esas familias que están sufriendo pero decirle hay que buscar realmente que es lo que ha ocurrido y quien es el culpable de este caso la información completa que se le brinda desde el aeropuerto internacional de Viru Viru donde ya el presidente del colegio médico de Santa Cruz está viajando al departamento de Cochabamba para participar de esta asamblea nacional así es Rolly es importante también informar a la población por ejemplo el sindicato de ramas médicas de salud en Cochabamba ha determinado un paro de 24 horas para el día 29 de noviembre es decir mañana también vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra de estas movilizaciones este conflicto que se ha generado toda vez de que estamos hablando de que la población es la más afectada y bueno estamos en todo el país y otra vez en la sede de gobierno con nuestro compañero Víctor Hugo Rojas después de 30 horas Víctor Hugo logran dar solución a la fuga de agua esto en el nudo Vita varias zonas de la sede de gobierno se han visto afectadas es así buenos días son dos tuberías las que se han roto la noche del lunes a promediar las 23 horas aproximadamente van y amigos de todo el país dos tuberías de gran envergadura que ya han sido reparadas afortunadamente y en los últimos minutos es que ya se está logrando cubrir los boquetes de tierra que se tenían en este lugar ahora ya se procede a tapar luego de que se han reparado 12 tuberías de gran envergadura estoy con el interventor de EPSAS el ingeniero Herbas ingeniero muy buenos días trabajando toda la noche si vamos avanzando por favor desde ayer está usted acá lo hemos visto ya se ha dado solución si el trabajo de reparación el trabajo de reparación ha concluido ha habido bastantes inconvenientes en la noche pero ya estamos procediendo al relleno y es bueno avisar a la población que el establecimiento el servicio va a ser paulatino durante el día o sea todavía hay zonas que van a tener el corte vamos a llenar con calma el sistema y por eso se han habilitado un total de 12 cisternas 9 de los cuales están siendo son del ministerio del medio ambiente que nos ha facilitado su pool de cisternas y que van a estar abasteciendo a la población mientras reponemos el servicio ingeniero que zonas se van a ir inicialmente reprovisionando de agua para que la gente esté atenta y bueno tenga la paciencia correspondiente si primero primero San Jorge Sopocachi Bajo San Pedro y luego vamos a ir subiendo paulatinamente hacia las partes altas Alto San Pedro Sopocachi Alto de modo que todo el sector de la Buenos Aires el Armentia el Azucre y las partes más altas pura pura van a tardar en tener agua y eso probablemente sea después del medio le agradecemos al ingeniero Herbas el interventor de EPSAS y bueno a tomarla en cuenta tiene la información de primera mano ya se va a restablecer el servicio de agua por lo menos en estas zonas afectadas Bania importante la información porque esta fuga de agua ha generado molestia en los vecinos por ejemplo en la avenida Buenos Aires donde varios de ellos han tenido que recibir el líquido elemento de cisternas en este momento lo están haciendo por ejemplo pero ahí está la información poco a poco se va a restablecer el suministro de agua potable en esta zona si te escucho algo que hay que tomar en cuenta y esto en el apunte nada más la vía está cerrada evitar circular por acá por el nudo vita la conexión hacia la Pumaya Mancocapac está cerrado hay una serie de conflictos de tráfico con las vías que vienen desde el sector de la Zaid los que suben desde la América así que si la gente puede evitarlo más a esta hora de tomar la previsión para no entrar en este sitio está cerrada la circulación en la conexión a Pumaya y a Bani muy bien Víctor Hugo muy importante el apunte entonces para que toda la población tome en cuenta gracias estaremos con más información contigo más adelante bueno bueno señoras y señores linda mañana que nos espere Santa Cruz linda mañana que nos espere la paz linda mañana que nos espere todo el país parece que el tiempo va mejorando esperemos que la paz también ya empieza a salir el sol un poquito más de calorcito y esa es la energía que queremos contagiarle en Santa Cruz cómo está el cielo a ver chicos verano miércoles mitad de semana torno radiante en Santa Cruz de la Sierra y las temperaturas llegaron a los 31 grados seguramente que hoy también va a ser mucho calor esperemos que sea así la provisión desde el clima hoy hasta ahorita un clima agradable ay 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 hablamos de agradable vamos a piscinar piscina ¿lo elevaremos Grinch a la piscina? es que él no nos quiere entonces no podemos llevar a alguien que no nos quiera lo elevamos a la piscina ¿quieres ir a la piscina? para ver no me voy a mojar obvio eso se trata no no que te vayas un poquito no me quieres traer Grinch no quiere tomar el sol no quiere broncearse no ¿no te gusta el agua? no ¿qué te gusta? no te gusta nada nada absolutamente los vitrios la basura y las cáscaras de fruta el lodo ¿el lodo te gusta? ¿la basura de fruta? eso sí el lodo sí ah bien bien ¿no te gusta Nicole? a Normandía ¿saben qué chicos? le caería muy bien un baño de verdad un baño de humildad es lo que le caería también no ¿por qué? Santa Cruz lo estamos esperando ¿no te gusta Nicole? mira falta menos de un mes para navidad ayer me dijiste extra cámara me dijo ayer extra cámara que sí que te gusta Nicole di la verdad es un secreto de estado ¿y saben una cosa? ¿qué secreto de estado? chicos yo me enteré la verdad me enteré que estás mandando videitos y mensajes hasta Santa Cruz ¿sí? sí constantemente mando videos y saludos a toda la gente no, no, no estoy hablando de Nicole ¿cuál de las Nicoles tantas Nicoles? la Nicole me retiro me retiro lentamente de acá me ha cerrado mi cabello pero tantas invitaciones que me ha rechazado ya no lo quiero ni invitar ya pero es que también bien feo apurate ven cuando vas a venir a Santa Cruz me dices algo más bonito dime pues más cariñoso claro ¿cómo qué? ¿qué te gustaría? eso es conmigo pero ahora los tiempos han cambiado las mujeres tienen que invitar ¿no ves? ayer el amigo ¿cuándo ha dicho? no, no, no eso no ah, no ve ahora ya se lanzan nomás las chicas hay que mantener la esencia de la mujer no, ha cambiado los tiempos pero no la pasión yo quiero que venga porque quiero que le dé alegría a los niños para que vamos a la plaza para que se saquen fotografías con usted no, no me gustan los niños no me gusta ir a las plazas no te gusta nada nada bueno, ve entonces no venga sí, sí pero ¿sabes qué? Nicole va a decir algo algo muy bueno muy tierno Nicole Nicole cascarita de cebolla cascarita de papa es suavecito es delicadito él quiere así es quiere hablar contigo Nicole a ver le escuchamos a mí me late a mí me late que ahí el mundo quiere que vaya no, Nicole el garroteño el garroteño el mundo quiere que vengas el garroteño el mundo quiere que venga venga no usted muy pronto voy a ir hasta allá hasta la ciudad más grande de Bolivia bueno, lo voy a esperar a todos modos no se preocupe pero se va a sentir identificado aquí una ciudad muy verde yo chicos lo miro al Grinch y está y se enamora no, no me voy a enamorar no, para nada no me gustas te detesto también yo también ay, bien bonito el primer día besito, besito ven, ven Grinch Grinch hágase querer Grinch por favor con todos no tiene que ser el amor navideño sí, tienes que ser tienes que ser el amor no le gusta nada y bueno tenemos mucho el día de hoy prepárense a continuación le he presentado los datos del tiempo esta mañana ay aquí puede a ver a ver un paciente no después de un año entero porque no fue la vida no fue la capacidad mi corazón bueno cintura eso arriba la buscar este miércoles mitad de semana donde los sabores de la cocina son deliciosos hoy un desayuno bien dulce así de dulce buenísimo un elemento que a ti te encanta por ejemplo que tenemos hoy tenemos chocolate tenemos un jugo que es coco y chocolate podéis imaginar y esta mezcla se llama prestigio prestigio un jugo de coco y chocolate pero para ser nuestro mousse nuestro pais es un mix de todo vamos a usar miren acá sumo de un limoncito sumo de un limón aquí tengo ralladura también de un limón mira ya está sequita leche condensada aquí tengo uno dos yogurts griegos sin sabor ya aquí tengo guineito y aquí tengo miren galleta de maicena la famosa galleta de maicena ya se imaginan como va a quedar ¿verdad? esto puede ser un poste pero va a ser un desayuno ¿por qué? porque estoy incorporando el yogur natural y tengo aquí una fruta también y allá coco toda esta preparación ¿qué se llama? es como una mezcla pareciera un pie como una mousse pero es más suave ¿más frío? puede ser frío puede ser frío también puede ser como un poste pero un desayuno aquí puede aumentar otras frutas unas uvas pasas una granola o sea que está un desayuno muy gourmet hoy pero muy sentador dulce y ahora las abejas ya vinieron me encantan los desayunos dulces yo sé que a la gente también así que ya está esperando para que demos inicio en minutitos nada más ¿ya se viene ya? se viene se viene señores el desayuno como están solo cinco minutos ya volvemos 7 de la mañana con 27 minutos tenemos más información y le voy a dar la bienvenida al ingeniero Michael Choque Molina quien es jefe regional de Vías Bolivia para hablar justamente de la evaluación 2018 de las recaudaciones y también de las mejoras de las carreteras bienvenido gracias por la invitación Nicole un placer estar y dispuesto a compartir lo que está haciendo Vías Bolivia como gobierno nacional en aporte en el desarrollo del país en este 12 años de creación de Vías Bolivia ¿cuál es la evaluación que tiene hasta el momento? un poquito Nicole recordar lo que era el pasado hemos heredado un sistema neoliberal donde el Estado donde el Estado en el sistema neoliberal el Estado no tenía la capacidad de administrar eso quedó en el pasado hoy ves instituciones de los bolivianos para los bolivianos y manejado por los bolivianos ¿de qué manera se está trabajando? un trabajo intenso en 12 años de creación hemos pasado de un sistema arcaico donde no podía ser ahoritable a un sistema mucho más transparente en todo el país tenemos de los 130 111 retenes con CISCAT 5 retenes con telepeaje es el último invento que ha revolucionado el manejo del movimiento vehicular en las carreteras hoy en Bolivia tenemos 5 de esos están 2 en Santa Cruz en el tema de tecnología el Tupac-Catari es un instrumento valioso para nuestras actividades 61 estaciones de peaje están bajo este control utilizando esto 10 balanzas certificadas tenemos el tema del incremento de la recaudación este año a nivel nacional vamos a llegar a incrementar un 7% en el tema de las balanzas en el tema de una cosa muy interesante hoy a los usuarios tienen 2 sistemas para elegir tú tienes tu vehículo hoy puedes empadronar a vías Bolivia llegas al retén no tienes que estar pagando no tienes que estar abriendo tu parabrisa o hacer ese congestionamiento de las trancaderas por el alto flujo vehicular hoy solamente te empadronas llegas al retén te identifica tu vehículo mediante tu TAC tienes crédito solamente reduces la velocidad y el brazo se abre automáticamente es un sistema que tiene otros países hoy lo tenemos de que manera se puede acceder a ese sistema ahora solamente ir a acercarse a vías Bolivia empadronarse y solamente depositar los recursos económicos a la cuenta de vías Bolivia se presenta algún tipo de documento el RUT y solamente en este caso del telepeaje empadronarse cualquier vehículo puede empadronarse en este caso es para servir cualquier vehículo en telepeaje para el tema del sistema pospago que es el SISCAT estamos con vehículos estatales y estamos trabajando ya para acceder también tengan puedan acceder a los vehículos particulares Ingeniero Michael coménteme por favor acerca de las recaudaciones diarias en los diferentes retenes en Santa Cruz tenemos un promedio de recaudación de 500 mil bolivianos diarias de toda la recaudación que se da en el país nosotros aportamos con el 35% de la recaudación es un monto significativo de hecho por la tecnología que tenemos por la modernización que se ha hecho se ha incrementado la recaudación de manera abismal porque es manejo mucho más transparente un manejo que tú los vehículos llegan al reten están firmados y se crea una base de datos que permiten ser auditables usted nos hablaba de el monto de 500 mil bolivianos diarios que se recaudan diferentes retenes pero de qué manera son fiscalizados no de hecho la ABC nos fiscaliza hay instituciones a nivel nacional igual que se encargan la oficina nacional se crea una base de datos donde está la misma contraloría entonces hay instituciones y entidades que tienen la obligación como también internamente hay unidades que hacen las respectivas certificaciones y constantemente están recorriendo y supervisando la actividad los conductores la población se queja del mal estado de las carreteras cuál es el monto que se destina para el mantenimiento de las diferentes carreteras Nicole antes de la llegada del presidente de toda la recaudación esto estaba la administración privada se hacían quedar el 40% de la recaudación y los demás los restantes lo pasaban a la ABC ¿cómo se maneja ahora? en la actualidad hoy en la actualidad de toda la recaudación Vías Bolivia se hace quedar el 17% de la recaudación para gastos de operativo pago de sueldos mantenimiento de los retenes todo eso lo demás 83% se le pasa a la ABC para que ellos se encarguen del mantenimiento de las carreteras nosotros como Vías Bolivia nos encargamos solamente de administrar el cobro de peaje y el control de peso y dimensiones ¿qué sucede en la carretera nueva a Cochabamba? ¿esta ruta es más transitada ahora? si es el mayor flujo vehicular que se tiene tenemos retenes como kilómetro 17 que al día circulan pasan los 30.000 vehículos al día por lo cual hemos implementado y ya está en vigencia el sistema telepeaje que va a permitir el mayor la rapidez en el flujo vehicular Ingeniero para finalizar ¿cómo cierran entonces ustedes haciendo una evaluación como regional de Vías Bolivia este 2018? exitoso a nivel nacional hemos sobrepasado las proyecciones más del 80% de la imagen de la infraestructura está modernizada tú vas a los retenes de aquí de Santa Cruz ves una mejor imagen del estado en sus retenes y también el mejor trato y también una cosa importante tú sales de los retenes del departamento estás siendo firmado grabados que en casos de atracos accidentes nosotros pasamos los videos a la policía para que ellos hagan su respectiva investigación y en muchos casos hemos coadyuvado para esclarecer ciertos delitos queremos agradecerle por su presencia esta mañana ha sido muy amable gracias y dispuesto a compartir los trabajos que estamos haciendo como gobierno nacional a través de Vías Bolivia buen día que estén muy bien nosotros vamos a continuar con más información ya se acerca el carnaval sí sí señores estamos con navidad pero carnaval ya está aquí estoy aquí con los holgazanes estoy con Marcos Saucedo y con Eduardo Franco me están bienvenidos háblenos un poquito qué actividad viene tiene que ver con comida si están aquí porque tiene que ver con comida buenos días bueno muy buenos días a la audiencia de Bolivisión encantado por la invitación que nos hicieron que estamos aquí precisamente los cambas holgazanes coronadores del carnaval 2018 realizando un tradicional festival que ya tenemos como cambas holgazanes que es la cuarta versión del festival de la colita de chancho aquí hemos traído unos platos para que puedan degustar y saborear lo que es este exquisito plato realmente ¿cuándo va a ser? ¿domingo? ¿a partir de qué hora? este sábado sábado primero de diciembre desde el mediodía los esperamos a todos en la fraternidad holgazanes que está en la avenida Barranca entre tercer y cuarto anillo ah bien conocido ya saben entonces gente linda quiere probar una ¿puedo probar yo? ¿puedo gustar? claro claro por favor ustedes son los chefs usted pone su mano ¿qué o tiene gente que lo hace? somos los chefs y va a haber música ¿qué más va a haber ahí ese día? bueno vamos a contar con la presencia de la orquesta internacional Huachambé ya muy reconocida dentro del ámbito cruceño también estará Huachambé si no me equivoco Eduardo contaremos con la presencia de nuestra reina de carnaval Fátima I y la comparsa coronadora Los Flojonazos y los aspirantes a coronadores como son los Chirapas Junior y los socios con sus respectivas reinas mira le voy a decir está calentito está crocante sabrosísimo ¿cuántas horas de cocción hay eso para que yo? en realidad es una preparación bastante morosa esta tarda aproximadamente entre 3 y 4 horas hacerse la colita y por eso es que es muy blandita y crocante por fuera bueno aquí están entonces los holgazanes invitando al festival de cerdo que está espectacular este sábado en la fraternidad holgazanes la barranca entre 3 y 4 anillo sábado 1 de diciembre nos lo pueden ver gracias Marco gracias Renato gracias Eduardo saludos a Eduardo en casa saludos a toda la gente que está aquí mirándonos ya saben festival de cerdo con los holgazanes y que vive el carnaval gracias chicos gracias porque este viernes 30 de noviembre vence el plazo de la primera etapa del perdonazo tributario todos los detalles nos los va a comentar la licenciada Nacira García gerente distrital de Santa Cruz 2 para hablar justamente de este tema y donde deben apersonarse las personas bienvenida muchísimas gracias por la invitación bueno comentarle que este 30 de noviembre vence la primera etapa esta ley la 1105 se promulgó el 28 de septiembre estamos dos meses que se ha ido trabajando en esta ley del perdonazo y la primera etapa con los descuentos más altos vence el 30 de noviembre que es lo que va que descuento es el más alto es el de la sanción el descuento es del 95% que se va a vencer este viernes ¿cuáles son los plazos? por favor comentenos bueno los plazos para este perdonazo han sido dos etapas la primera etapa es este 30 de noviembre que el contribuyente por ejemplo que tiene alguna deuda tributaria algo pendiente tiene pues el descuento solamente pagaría tributo omitido actualizado es decir con un mantenimiento de valor no pagaría intereses y si existiría sanción el descuento sería del 95% ¿qué tipo de documentación deben llevar al momento de presentarse? bueno las listas han salido publicadas en bastantes medios de prensa han salido por el facebook han salido las separatas en la página de impuestos él puede apersonarse y ver digamos si tiene algún proceso algo pendiente y se apersona en las oficinas de sugerencia distrital en los horarios de atención de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30 importante conocer justamente los horarios para que la población pueda llegar exactamente y recomendar que no espere el último momento que se apersone para averiguar cómo es su situación porque inclusive personas que no saben han sido beneficiadas porque inclusive las personas que tenían incumplimiento al ver formal las cuales nunca fueron notificadas han quedado extinguidas con esta ley para esta etapa hay algún tipo de descuentos también para los que están iniciados con la multa incumplimiento a deber formal tiene un descuento del 90% en lo que son incumplimientos a deber formal hay diferentes capacitaciones también para las personas exactamente se ha tratado de que la gente digamos conozca un poco tenemos la línea gratuita y de igual manera hay un cronograma de capacitaciones que se ha realizado en todas las gerencias distritales para que la persona el contribuyente y toda la población conozca los beneficios que existen la página oficial también para acceder a cualquier información exactamente pueden acceder a la página www.impuestos.gov.bo en la cual señala los cronogramas de capacitación y las personas pueden acceder de esta manera licenciada Nasira por favor para ir finalizando cuál es la importancia expliquémosles y recordémosle nuevamente a la población de poder llegar y pagar sus impuestos bueno recordarles que tal vez a veces por descuido las personas cuando se les hizo una persuasión se las llamó por teléfono no se apersonaron oportunamente al servicio de impuestos nacionales y dejaron que su proceso vaya avanzando entonces tal vez llegaron a una etapa en la cual los incumplimientos las sanciones son altas entonces es su oportunidad ahora de aprovechar acercarse para regularizar esto y poder digamos acceder inclusive si no puede pagarlo al contado con estos descuentos puede acceder a facilidades de pago con una facilidad de pago el contribuyente inclusive puede acceder a pagarlo hasta 5 años y con un descuento del 95% en el caso que sea facilidades de pago el descuento es del 80% con facilidades de pago en pago al contado por eso ese es el incentivo que se da para este 30 de noviembre el descuento en lo que es las sanciones del 95% ya lo sabe entonces la información que usted debe tener y también puede acceder a diferentes redes sociales para tener mayor información muchas gracias licenciada Nacira por acompañarnos esta mañana muchísimas gracias por la invitación que esté muy bien nosotros vamos a continuar con más el desayuno en 5 minutos es auspiciado por Winsor el sabor que nos une hola mis reinas como vas como estas Renatito Winsor nos une y nos une también el desayuno en 5 minutos así que cuando usted nos diga por favor ya estamos con los ingredientes listos pongamos power así si más si es un desayuno dulce que nos encanta todo así es sacaré los lentes cuando nos diga usted dale yo digo abre el bolich yo te acompaño muy bien iniciemos entonces el desayuno en tan solo 5 minutos arrancamos en 3 2 1 0 comenzamos con lo siguiente platanitos con tiempito acá te da tu sonrisa platanitos te da mi sonrisa si quiere que le ayude con el otro si mi amor pártelo por favor te da tu sonrisa te da tu sonrisa mira y lo cortamos así miren fileteado la tela mira diagonal delgadito no muy grueso por favor muy bien y estamos a 2 días de que los estudiantes ya estén de vacaciones el viernes todo el mundo ya tira las mochilas los cuadernos aquí tengo un sarténcito con un poquito de mantequilla casi nada de mantequilla ya muy bien como eras tu en la época de colegio cuéntame un poquito a ver como eras tu excelente alumna ¿verdad? era regular era regular me encantaba el colegio ¿de que colegio saliste bachiller? de Muyurina en Montero estudia verdad me dijiste lo otro día pero la época de promo le cuento que fue la mejor ¿verdad? si los extraño a mis compañeros un saludo para la promo 2010 del colegio Muyurina ustedes creerán que yo después que me gradué no voy a decir el año pero este año oye no digo cuando me gradué pero este año cumplo 30 años de graduado ay que viejo yo 8 y justamente ahí en el grupo de la promo decía 8 años haber salido más chile pasan los años ¿no? galletas esas galletas que son de maizena con la mano no se preocupen manito nomás si quieren aquí tengo mira tengo aquí un para triplicarla pero no es necesario no es necesario bueno no es necesario ¿para qué no? ahí ponemos así eso es bien esa es la elaboración de las masas del pie del mira acá ponemos aquí una en el fondo un poco de galeta no es que estamos haciendo mal hecho así en la elaboración mi gente ¿ya? cuando se hace ¿sabe por qué le decía las vacaciones de los estudiantes? porque es muy buena opción también para que los chicos puedan realizar este desayuno en casa ¿no? ahí algo dulce claro aquí tengo yogur natural muy bien yogur natural con zumo de un limón antes de irse algunas clases de baile de canto ahora también hay se hace mucho deporte ¿no? a los chicos les gusta también la música yo me acuerdo que en las vacaciones hacía básquet fútbol todo deporte hacía yo les cuento que también mi mamá siempre me inscribía a cursos de verano nosotros igual decía no voy a estar en casa sin hacer nada decía aquí ponemos leche condensada mi mamá decía no voy a quedar en casa sin hacer nada porque claro algo tenés que hacer mente vacía taller de satanás aquí mezclamos mira leche condensada con yogur ay Dios mío el tiempo avanza dos minutos con treinta y dos segundos una gotita de colorante Nicole entonces hacerme un favorcito vas a hacer allá el jugo que es coco agua y chocolate ¿ok? ya está listo es que está listo solo poner allá no mezcales quiero que quede verdecito agua coco que está congelado exactamente incorpora chocolate ¿no? exacto muy bien todo ¿no? qué hermoso listo mira acá mi gente allá Nicole con chocolate con el coco qué rico es la elaboración se llama prestigio ¿no? es una elaboración muy famosa allá y ahora vamos solamente a montar nuestro platito ya está calientito esto mira qué hermosito no quiero dorado ni nada solo un poquito de calor ¿ok? mira con un poquito de mantequilla y ahora vamos a montarlo mientras Nicole está allá ¿todo bien por ahí Nicole? ahora sí muy bien te va a encantar recordamos entonces agua agua coco que estaba congelado y fijate pues va a faltar azúcar ¿ok? para vos y chocolate si falta azúcar me avisa mi amor ya aquí pongo la galleta al fondo como si fuera la base de nuestra elaboración y ponemos con cuchara con paciencia ¿no? con paciencia ponemos esa mesa por lo general se hace con con crema de leche esto va a ir encima o esa parte no ese es un jugo mi amor ay aparte quiero que pruebe el famoso jugo llamado eh prestigio miren yo puse verde para que se vea bonito nomás ¿no? y ahí podemos poner una capita más de galletita para soportar el el peso ya voy a servirle aquí está acá y aquí ponemos va a ir siguiendo mi amor y aquí ponemos el guineíto encimita encimita ahí está ya casi estamos finalizando 45 segundos ¿cuánto falta? 45 segundos Renatito vamos que se puede llegaremos justo a tiempo mira ahí y por último ponemos acá el yogur natural sin sabor me encanta como se ve tiene una bonita presentación ahí con el vaso de vidrio espectacular ese es bien saludable ¿no? es gourmet y es saludable pareciera una elaboración sencilla pero lo bonito es que hay que saludar mira los colores se ve hermoso 15 segundos y aquí por último vamos a finalizar ¿algo de decoración? un poquito de calladura de limón 8 7 6 5 4 3 2 1 mira que hermoso se ve sabía que iba a terminar a ti mira hermoso el color sí se ve espectacular me gusta la presentación para algún cumpleaños lo hacen en tipo coctelitos exacto lo hace como los famosos petit food mire que presentación ahora la verdad esta combinación a ver gente aquí puede aumentar avena puede aumentar aquí granola es libre porque yo quiero resaltar es el consumo de yogur con una fruta pero para que no sea clásico fruta y yogur como una ensalada de fruta lo hacemos una forma tipo pie y la gente como es como un pie un pie frío esto puede ir al heladero podemos consumir así nomás que tal el a ver ese es el chiste miren buenísimo es el chiste Nico claro que se vean la grasa del chocolate y el coco se llama prestigio para nosotros pruébelo Renatito yo voy a probar esto que ha hecho en el desayuno riquísimo como se llama esto es un mousse frío no parece un parfait exacto un parfait va por ahí mismo un poco más de fruta y lo importante es tener frutas ahí y yogur natural me encanta muy rico la combinación de las frutas espectaculares también así que recomendado para que usted también lo haga en su casa y no está muy dulce ¿verdad? no, no, no el punto perfecto de acidez se sienten los diferentes sabores el limón el acido el guineo el ácido del yogurcito está riquísimo para que su paladar tenga una explosión de sabores a mí me encantó esperemos que usted también lo haga en su casa y queremos decirles que esto fue el desayuno en tan solo cinco minutos se vienen talerines con dos pesto un pesto naranja y un pesto verde te lo vas a perder ¿qué vamos alistando? a ver por favor un adelantito la pasta que tenga en casa un talerín y para el verde albahaca ajito quesito se tiene aceite ya zanahoria tomatito y unas almenditas si no tiene maní sirve no se preocupe bueno ya volvemos entonces para que nos siga en la cocina del día ya volvemos con la vida cariño se ha ganado por ser linda buena y especial el desayuno en cinco minutos fue auspiciado por Windsor el sabor que nos une buenos días agradecemos por su compañía cuando son las ocho de la mañana le voy a dar la bienvenida al señor Jaime Flores dirigente de los Gremiales Unidos bienvenido muchas gracias por la invitación bueno le agradecemos a usted por venir también y queremos hablar de dos temas el primero sobre la ley transitoria que prohíbe el ingreso del transporte público a los mercados antiguos de la ciudad los fines de semana y también sobre la inspección que ha realizado la presidenta del consejo la arquitecta Angélica Sosa en el antiguo mercado La Ramada ¿cómo analizan ustedes esta situación? a ver un tema es que hay que buscar una solución en definitiva la problemática del sector gremial pero no va a encontrar solución una ley transitoria no se puede dar solución afectando a otros compañeros gremiales tienen todo el derecho los que trabajan con legalmente establecido ahora ya no están afectando solamente a los gremiales a los transportistas o sea todo este tema del proceso de ordenamiento traslado de mercados no puede ser sacrificado a los sectores como a los gremiales y a los transportistas ¿de qué manera con la ley transitoria estarían perjudicados los comerciantes? pero claro los medios de transporte son muy importantes para el funcionamiento de cualquier mercado cuando cierran las líneas de micros que no ingresen a los mercados que afectan directamente porque los clientes ¿en qué se van a trasladar? entonces eso es muy importante analizar ahora bueno creo que hay que sentarnos nosotros siempre hemos sido parte de lo que el principio de dar soluciones es el diálogo el diálogo entonces creo que el día de ayer ya ellos se dieron cuenta de que no es con el tema de amedrentamiento de persecución sobre eso quiero consultarle durante estos fines de semana los dos que han pasado se han registrado enfrentamientos ¿por qué se da esta situación? yo creo que las autoridades están equivocando ¿no? de la forma como quieren imponer aquí es con diálogo aquí es consensuando el día de ayer entran a una inspección atropellan a la gente quieren amedrentar así no van a encontrar solución es con diálogo yo saludo yo saludo que de verdad haya esa predisposición hoy nos hicieron llegar una invitación con formalidad nosotros vamos a asistir hoy a las 3 de la tarde pero creo que los hermanos gremiales quienes ambulan en los mercados es que lo hacen por necesidad la arquitecta Angélica Sosa manifestaba que fue agredida por los comerciantes ambulantes de la ramada y lo que agreden los gendarmes diariamente a los hermanos gremiales todos los días son pateados son agredidos quitados sus mercaderías eso ¿qué es lo que pasa? seguramente hay compañeros que le expresen la realidad que están viviendo los hermanos gremiales claro es un sentimiento ¿por qué continúan señor Jaime Flores los comerciantes ambulantes en la antigua la ramada ¿no fueron trasladados a otros mercados? a ver los hermanos gremiales ambulantes obviamente nosotros no vamos a desconocer son parte de algunos de nosotros también hay del sometimiento del señor Cahuana Rojas Lavardén y otros independientes lo hacen por necesidad los nuevos mercados hasta hoy no están entrando en su funcionamiento pleno no hay venta eso es una cruda realidad por más puedan decir lo que ellos quieran decir no hay venta en los nuevos mercados faltan muchas cosas nosotros le hemos hecho notar creo que los medios de transporte para todos los mercados es muy importante ¿dónde están las líneas de micro que entraban a los mercados antiguos? ¿por qué no entran también a los mercados nuevos? ¿por qué no tienen la conexión de los ejes troncales? ¿no llegan los micros de satélite norte del plan 3000 la vía del primero de mayo directo a los nuevos mercados? eso es parte fundamental señor Rebe Flores ¿qué manifiestan los comerciantes? ¿no hay condiciones para trabajar en los nuevos mercados? ¿qué pasa? lastimosamente faltan muchas cosas faltan muchas cosas la publicidad masiva también era parte del compromiso pero el parqueo nosotros después de que hemos quedado del corazón de la llamada sin puestos de venta sobre 2800 hermanos que han puesto que tal vez lo han negociado no sabemos y no hay pronunciamiento oficial de las autoridades hemos quedado un parqueo a la interperie los hermanos que han adecuado con sus propios recursos y parte del compromiso era apoyar con adecuar con los servicios básicos y hasta el día de hoy no hay sanitario en el parqueo ¿qué falta ahora? ¿por qué no se organizan los comerciantes con las autoridades municipales? lastimosamente creo que la arquitecta el alcalde se ha equivocado de seguir escuchando a supuestos dirigentes como el señor Jesús Caguán o Jorge Labardén que no son gremiales no representan el sentir y la necesidad de los hermanos gremiales y hoy creo que por eso supongo que se han dado cuenta y hay la oportunidad de empezar a resolver este problema ¿han sido convocados a una reunión para hoy? hemos sido convocados a las 3 de la tarde en parques y jardines estaremos todos los cometidos de lo que es de la federación buscando una solución definitiva siempre hemos tenido esta predisposición lo que pasa es que ellos se han enseñado de escuchar solamente a algunos supuestos representantes del sector gremial y no así a los legítimos verdaderos representantes para finalizar por favor para que se terminen los enfrentamientos más hechos de violencia para que los mercados sean ordenados para que ustedes también como comerciantes se puedan organizar ¿qué es lo que proponen como comerciantes? terminemos de adecuar a los nuevos mercados con todo lo que es necesario las líneas de transporte lo necesario que entren las líneas que empiecen a funcionar tema del parqueo adecuemos de una vez la instalación de la luz sanitario con todos los servicios básicos promovamos ferias tratemos de que eso funcione una vez que funcione ese mercado cuando ya haya venta ¿qué necesidad van a tener los hermanos de ir a ambular? de ir a buscar el sustento de su familia del cumplimiento con las entidades financieras yo tengo notas que me llegan ya con notificaciones de embargo de bienes por incumplimiento con sus compromisos financieros es una situación crítica y espero que usted hoy día nos comprendan porque está en pie hay una solicitud de trabajar sábado y domingo nosotros tenemos el compromiso de dejárselo expedito de lunes a viernes y veamos el diálogo creo que va a resolver todo esto lo que es la preocupación ¿quiénes van a participar de la reunión de hoy con las autoridades municipales? todos los miembros ejecutivos de la federación de gremiales unidos entonces estaremos presentes con toda la predisposición de encontrar soluciones definitivas daremos seguimiento a la información muchas gracias señores Jaime por venir gracias que esté muy bien continuamos con más vamos a hablar de belleza porque este viernes 30 de noviembre se llevará adelante la final del Miss Valle Grande y anoche se entregaron títulos previos conozcamos a las ganadoras el Miss Valle Grande entregó sus títulos previos antes de la noche final una joven de 24 años obtuvo la mejor silueta vengo preparándome hace como 3 años digamos es parte de mi rutina de día a día ¿cuántas horas de gimnasio? ¿algún deporte que practique? gimnasio, básquetbol y mucho cardio y claro va acompañado de la dieta así mismo ya se tiene la mejor sonrisa el mejor rostro la verdad que ha sido un mes lleno de preparaciones gimnasio dieta y no solamente preparación física también preparación de conocer un poco más sobre Valle Grande igual que todas las chicas ¿qué vas a hacer para poder ganar el título máximo ya? la verdad que como hasta ahora me estoy preparando ya con dieta gimnasio y también demostrar en la noche final que por algo me eligieron mi sonrisa y también el mejor rostro este viernes se conocerá a la nueva misma Valle Grande entre 13 candidatas y a continuación le vamos a mostrar y presentar a Flavia Heredia top model Bolivia que va a representar en un concurso internacional en Milán World Talk Model es una franquicia internacional de belleza cuenta con una trayectoria de 30 años este evento se realiza en más de 35 países alrededor del mundo en Bolivia se viene efectuando hace 4 años y en esta oportunidad se eligió a la World Talk Model Bolivia y World Talk Model Brasil me siento muy honrada muy feliz de representar a Bolivia mi segunda casa 11 años vivo acá y realmente no cabe dentro de mi corazón tanta felicidad ¿cuántos fueron las participantes las candidatas de este concurso? eran 22 candidatas tanto entre Brasil y Bolivia ahora ¿dónde se va a ir a representar usted al país? comentenme un poquito del concurso nos vamos a Milán Italia donde va a haber selección entre 52 países para ser la World Talk Model mundial además la representante boliviana agradeció por el apoyo a toda su familia primero agradecer que a los que me apoyaron muy muy agradecida y principalmente llevar la camisa de Bolivia a la bandera muchas gracias se entregaron títulos previos antes de conocer mira buena música buenos ingredientes para hacer una preparación increíble vamos a hacer hoy un tallarín al pesto pero son dos pesto ya dos pesto el clasco con albahaca y algunas modificaciones y un extra que es con zanahoria ¿qué le parece? ¿estás con ojos de linceo ¿eh? siempre ¿cómo se lo sigue señor director? si usted es tan bohemoso tan lindo tan chulo tan guapo tan pintudo le puede poner por favorcito en pantalla ahí está mi linceo va a leer vamos con la receta de hoy miércoles tallarín al pesto y usted va a necesitar un paquete de tallarín además va a necesitar ay ahora sí que no lo sé que no lean por favor porque da la sombra da la sombra vamos ¿qué más? vamos Nicole vamos un paquete de tallarín muy bien sal marina muy bien Nicole limón para el pesto para el pesto va a necesitar zanahoria nuez albahaca y aceite de oliva ¿qué le pareció? bien lo que pasa es que pensé que tenía ahí algunos números el segundo pesto para que usted lo realice va a necesitar tomate albahaca almendras queso rallado además de aceite de oliva ajo y sal fácil me parece porque a ver hay que hacerlo es una elaboración sencilla pero tiene sus puntitos sus trucos que lo voy a dar aquí en el programa buenísimo no sé si comenzamos a hacer todavía ¿no? cuando usted quiera ¿qué ha dicho? usted es el dueño de la cocina comenzamos a hacer todavía sí de una vez ¿qué estamos esperando? comencemos y no estoy listo voy a lavarme voy a hacer uno a mano por favor ¿qué va a hacer? voy a limpiar eso me gusta ese mini taku mire mi mini taku bueno tengo ese me regaló mi querida chef Jacqueline Urgel le cuéntame las abejas que están tras de sus almendras las abejitas mire aquí voy a hacer primero el clásico ya que es el con con albahaca pero aquí tengo quiero mostrar la zanahoria la tengo hirviendo ya voy a apagar ya aquí ¿sin piel o con piel? ¿ah? ¿con piel o sin piel? está sin piel muy bien vamos a hacer la primera parte bueno la primera parte es la siguiente tenemos aquí ajito un diente de ajo ¿no? para no quedar muy fuerte ya un diente de ajo entonces vamos a un diente de ajo y vamos a trabajar con ese diente de ajo mire ahí muy bien llevamos un tiempito les cuento que yo descubrí por qué vienen las abejas ¿por qué? cuéntenos funciona así mire las abejas vamos a poner un diente más de ajo por favor ya las abejitas vienen saquen algo de sus patitas como si fuera un polen ¿no? un poquito algo y se lleva entonces ya no peleo con ellas o sea van a venir pero van a ir rápido yo las dejo acá estaba hablando con Danielito hace rato que es nuestro camarógrafo ellas vienen entonces vienen sacan algo yo no peleo con ellas y ellas se van ya entonces mis abejitas bueno aquí tengo mi ajo mire machacadito en esta versión voy a utilizar mire que son nueces en esta voy a usar nueces ponemos nueces acá ya con paciencia ya es la primera etapa después vamos a meterla a licuadora también si fuera necesario mira machacamos bien ya quedó chico su tacu me quedó chico el tacu que nos silba no son los amigos ahí que hacen escuchen los silbidos dale a mi algunos malabares unos malabaritas mire vamos a sacar aquí con mira siente el olor Nicole si quien está en casa usted no puede ajo ¿no? olor fuerte permiso ratito me estoy retirando un ratito para el ajo combina muy bien con las pastas combina combina muy bien quiero mostrar como queda en casita porque a veces no se da para mira ya queda integrado todo mencladito donde va a ir queda integrado ahorita vamos a la segunda etapa ok y tengo tengo albahaca ya le cuento que no sé no he visto ya el otro día he visto una albahaca ¿por qué la puso ahí a remojar? puse a remojar para que esté bien fresquita bien bonita ya la lavé y puse en agua natural el otro día vi una albahaca que era sabía que era color morada tipo café sí pero no la vuelvo no la volví a ver no sé si era un problema de la misma familia de la misma familia de la misma familia bueno por acá Dios mío se pegó en mis manos estoy con la patita de las abejas así no pegando todo y ahí vamos a machacar nuevamente sí y esa es la forma clásica ¿no? porque después tengo voy a usar la licuadora ¿sabes qué? la voy a lavar ahorita ya eso le va a su tiempito pero listo recordemos entonces hay ajo hay almendras almendras y también nueces perdón y también albahaca y ahora para finalizar esa etapa después vamos a ver con la segunda etapa ponle acá no hay que desperdiciar nada por favor ya le dije que quedó muy chico ese tacudón no está el grande está allá pero está ocupado ah bueno está ocupado bueno vamos a botar esa agüita esperamos la donación de otros medianos así medianos vamos a poner eso acá abejita muéstrenla mira mi amiga aquí que hermosa y ahora ponemos eso acá mire quiero mostrar porque está en casita no se no se no se van a hacer todas las hojitas ya que vamos a meter después a la licuadora para procesarla poner acá y esa primera etapa mi gente de este ¿qué es lo que hago yo? ya que es lo que hago yo aquí yo pongo en este momento pongo aceite de oliva solo para cubrir ya todo para cubrir entonces yo dejo descansado aquí más o menos unos 10, 15 minutos porque si yo hago todo ahorita va a quedar como un sabor muy intenso pero ya no es lo que quiero quiero que haya un sabor suave esparcido en todos los ingredientes después ¿qué es lo que aumentaremos aquí? cuando volvamos más adelante voy a hacer esa mezcla de acá a otra cosa estoy utilizando sal marina voy a poner una pizca de sal marina mañana estaré hablando de un truco de la sal en la cocina y la próxima semana voy a hablar sobre la importancia de consumir la sal marina eso le iba a decir ¿por qué utiliza sal marina en esta preparación? entonces voy a dejar en suspenso porque la sal marina tiene muchos beneficios ya para la salud entonces la próxima semana en uno de los Chefkipedia o Sal y Sabroso hablaremos voy a estar atenta para notarme de todos los beneficios vamos a volver para acá miren mi gente linda pongo eso acá y no se preocupen no está mal hecho ya estamos dejando que se entreguen los sabores del ajo con la sal ¿eso vendría a ser el pesto? no esa es la primera parte ah la primera parte falta todavía pienso más aceite y tomate en esta versión muy bien ok y ahora tengo que preparar la otra y la otra ¿cómo sería? vamos a comenzar me da tiempo de comenzar le da tiempo son las 8 de la mañana con 20 minutos estamos cocinando al día dándole también algunos consejitos a usted para que lo pueda hacer esta preparación en su casa y bueno tenga un rico almuerzo miren vamos a sacar la zanahoria vamos a hacer lo siguiente vamos solo vamos para quien está en casita lo que voy a hacer aquí voy a picar la zanahoria después volvemos porque la zanahoria vamos a procesarla también en la segunda versión mientras tanto le damos el tiempo a la gente para que vaya también sacando su zanahoria vaya picándola en casa ¿sabes lo bueno de eso? para quien quiere comer una comida sin carne es una buena opción ok perfecto vamos a hacer lo siguiente Nicole ¿qué les parece? así miren me están preguntando aquí les voy a dar el tip miren en esta primera versión que usé con albahaca y tomate que voy a mezclar después estoy usando estoy usando nueces ya en la segunda versión que es esta que voy a hacer naranja esta va con almendras y si me preguntaron pueden poner maní si le gusta el maní también queda interesante o pueden poner también una almenda española o pueden poner un piñón si encuentro o sea si encuentro un fruto seco de eso no le gusta es un sabor muy fuerte para ti o sea que pueden reemplazar uno de esos por otro que le guste más y yo tengo aquí un chorrito de limón por si acaso ok quedaré picando aquí acomodaré mi otra parte de la isla para cocinar con la licuadora voy a poner todavía no pongo el paquete voy a poner sus videitos mientras tanto señora señor vaya usted picando sus zanahorias para la segunda parte de esta preparación que ya en minutitos nada más vamos a volver así es tal harina el pesto uno dos 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 de la Universidad Gabriel René Moreno, que nos va a hablar acerca de este tema, de cómo ahorrar cuando se acercan ya las fiestas de fin de año. Bienvenido. Así es, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, se gasta, ¿no? Muchas veces necesaria o innecesariamente. Así es. Uno de los errores frecuentes que tenemos cuando recibimos ingresos extra, sea en época de Navidad o sea en cualquier otro momento, es el tema de no saber cómo utilizar este tipo de ingresos extra. ¿Cómo lo administramos? Así es. Y terminamos cometiendo errores fatales, errores muy, muy graves. Bueno, muchas tiendas se ponen en descuentos, los regalos para el papá, para la mamá, para la familia, para los ahijados, para los hijos, para todo. Y queremos comprarlo todo con este dinerito que tenemos. Así es. Bien, y generalmente las personas cometemos cuatro errores comunes al tener ingresos extra que no los podemos administrar de una manera. Y el primer error, el primer error, hay unas láminas que hemos puesto ahí, es la siguiente lámina, se pueden mirar la siguiente lámina. El primer error es que no separamos los ingresos mensuales que nosotros comúnmente recibimos de aquellos ingresos que hemos percibido durante esa época de tiempo o ese mes, etc. Estamos gastando más de lo que tendríamos que gastar, tal vez. Exactamente, porque cuando tenemos ingresos mensuales, sabemos cómo administrarlo. Ya. Pero si llega otro ingreso, funcionamos el dinero y al funcionar el dinero empezamos a descontrolarlo. El segundo error común que nosotros cometemos es de no elaborar un presupuesto con el dinero extra que nos ha llegado. ¿Cómo podemos elaborar ese presupuesto? Ese es muy sencillo. Hay varias técnicas y una técnica interesante es la técnica del 50-30-20, es decir, 50% de esos ingresos tiene que ir distribuido. Primer lugar, a salud. Primer lugar, a salud. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a un dentista? Pero si no hemos comprado un buen celular, si no hemos comprado una buena tablet, etc. Y cuando necesitamos ir a un dentista o necesitamos ver nuestra salud, ya perdimos el ahorro. Eso lo utilizamos de inmediato, no lo ahorramos, ¿no? Así es. Vamos directamente. La primera es la salud. La segunda que deberíamos nosotros revisar es deudas. ¿Tengo algo de deudas? La mayoría tenemos deudas. ¿Cuánto puedo amortizar de deudas con ese ingreso extra para no estar apretado los siguientes meses que vienen? Claro. Y yo podría decir en último lugar tenemos el tema de gastos que sí recién podría darme lujo en diversión, gastos extras para un celular, para cosas que no necesito. Pero aquí viene un tercer problema o error que nosotros cometemos y vienen las compras impulsivas. Llegó Navidad, Black Friday. O descuentos. Descuentos. Por Navidad. Antes 100 ahora es 50, antes 200 ahora es 120. Y nos enloquecemos. ¿Estamos cayendo en eso? Así es. ¿Estamos gastando más de lo que tenemos? Así es. Y ahí viene el término de las compras impulsivas. Las personas que no estamos acostumbrados a manejar dineros extras al momento que nos llega, en menos de un mes queremos verla desaparecer. Entonces lo primero que encontramos es empezar a comprar esto, aquello y se llama compra impulsiva. A nivel mundial el 3 al 7% de la población mundial tiene compras impulsivas, tiene dinero y quiere comprar lo que sea. Pero cuando hay esta época de Navidad, cuando hay épocas festivas o épocas donde nos ingresa dinero, estas compras impulsivas empiezan a aparecer. Entonces tenemos que evitar estar insatisfechos con nosotros mismos y evitar la tristeza. Cuando uno está triste y está muy estresado y tiene insatisfacción, automáticamente viene la compra impulsiva. Claro, vienen los gastos, ¿no? Así es. Hay que aprender a separar entonces estos ingresos, ¿no? Para que luego durante enero ya tengamos también algún dinerito, ¿no? Porque se vienen otros meses, no es que se acaba y se termina el año, digamos. Así es. Se termina pero viene otro, ¿no? Así es. Y el último y el cuarto error que cometemos es el de no ahorrar dinero del que manejamos, el que ha ingresado extra, no ahorrar en un 10% como mínimo. Esto lo iba a consultar. ¿Hay alguna recomendación tal vez en cuanto o un porcentaje para ahorrar? La mayoría de las personas que saben manejar el tema de dineros extras o que saben administrar muy el dinero, tienen entendido que el ahorrar un 10% es lo ideal, deberíamos tener un ahorro del 10%. Esto va para todo el año, ¿no? No solamente para el fin de año, ¿no? Y si tenemos ingresos extra en fin de año, también deberíamos ahorrar un 10%. Aquí hay algo importante que recalcar. Ya. Cuando hacemos el presupuesto y no tenemos ese 10% de ahorro, automáticamente nuestra mente empieza a querer gastar en cosas indebidas. Y nos olvidamos de que en enero se vienen, para aquellos que tienen niños, la compra de útiles escolar. Claro, inicia el año escolar, ¿no? Exacto. Hay más gastos todavía. Exactamente. Y ahí empezamos a arrepentirnos de aquellas compras que habíamos hecho. Eso se llama el tema de disonancia cognoscitiva. Es decir, cuando usted va a comprar algo, dice, lo compro. Llega a su casa y luego dice, ¿para qué lo compré? Hacemos un resumen, por favor, ingeniero. Recomendaciones para aprender a ahorrar y que usted no se gaste todo su dinero en esta época de fin de año. Exacto. Primero, separe los ingresos mensuales de los ingresos extras que va a tener. Segundo, esos ingresos extras, introdúzcalos ya, métalos ya a una caja de ahorro y antes de empezar a usarlo, haga un buen presupuesto donde tome en cuenta salud, tome en cuenta costos fijos, deudas que usted maneje. Y tercero, debería usted evitar las compras impulsivas y por último, ahorre un 10% de todos sus ingresos. Ya lo saben, nos lo dice un especialista, el ingeniero Johnny Attila, que nos ha acompañado muy amablemente esta mañana y lo esperamos en una próxima oportunidad porque luego se viene el inicio del año escolar, se viene carnaval y algunos dineritos también que siempre estamos ahí gastando, ¿no? Gracias, ingeniero, un gusto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nosotros vamos a continuar con más información. Seguimos con más belleza aquí en El Día de la Revista. Tenemos aquí el honor de recibir a Paola Galán. ¿Cómo está, Paola? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Paola, presidenta de Trebol. Cuéntanos qué es Trebol y qué es lo que viene a invitar hoy. Bueno, la Red Trebol es una organización de mujeres transgénero y transexuales a nivel Bolivia que trabaja sin fines de lucro apoyando a las mujeres transgénero. Y en este caso también soy referente de la población trans en Santa Cruz junto con la señora Muriel Arteaga. Estamos organizando un evento en beneficio de las mujeres trans privadas de libertad. ¿Cuándo es? Este primero de diciembre. ¿Dónde? En la discoteca Dubái, Avenida Brasil, Primer Anillo. Aquí tenemos dos. Vamos a entrevistar a la belleza de Italia. Su nombre, por favor. Mi nombre es Linda Fiorella García. Tengo 20 años y soy candidata al Miss Santa Cruz Transgénero. Y ya tiene un título, ¿no? Miss Talento. Sí, me gané el Miss Talento en esta antesana que hubo el día sábado. Y pues con todas las energías positivas para el certamen de belleza que es este primero de diciembre. ¿Y qué talento has demostrado ese día? Hice un show de pole dancing. ¡Qué hermoso! Y aquí tenemos a... Chelsea Suárez. Soy la actual Miss Santa Cruz y Miss Bolivia. O sea que el fin de semana entregas la corona. Sí, me despido de mi preciada corona. ¿Emocionada? Emocionada y feliz porque representé todo el año muy bien a mi hermosa Santa Cruz. Ahora soy Miss Bolivia y me voy al concurso internacional a Tailandia. La duda que tenemos es, ¿cuáles son las actividades que realiza una Miss Bolivia Trans durante su año de reinado? En el colectivo, con la comunidad GLBTI, estar siempre presente, dando la cara como mujeres trans, visibilizándonos ante la sociedad como mujeres trans que somos. O sea que el fin de semana entregas la corona. Muy emocionada. Sí, sí, contentísima. Ok, ahora vamos acá a la Miss Talento. Me dice, ¿quieren que ponemos alguna música para mostrar un poco de su talento del show que has hecho? ¿Alguna canción específica? Paola ya está observando. ¿Quiere alguna canción específica? Me parece cualquier música. Yo le bailo. Ok, Chinito Musca para Miss Talento 2018. Ahí estaba el talento de Miss Talento 2018, el concurso Trans... Esa es Trans Santa Cruz, ¿verdad? Paola, ahora, ¿cuál es la importancia de realizar un evento como ese en una sociedad los días de hoy? Bueno, la importancia de este evento es no dejarlo pasar, resaltar la belleza de la mujer trans, transgénero y transexual, acá en Santa Cruz y en Bolivia, y por qué no decirlo en el mundo entero también. Qué hermoso. Ya sabe entonces, el 1 de diciembre en Dubái, ¿así es? Ajá, Discoteca Dubái, Avenida Brasil, Primer Anillo. La invitación es extensa a todo el público, es abierta, pueden asistir cualquier tipo de persona. Los esperamos a partir de las 10 de la noche, este sábado 1 de diciembre. Ya sabe entonces, full espectáculo, Miss Bolivia. Nuestra belleza, Santa Cruz 2018. Ahí está. Mi señorita. Muchas gracias, Paola, gracias, chicas. Gracias. Que les vaya bien, que les tenga la corona. Bueno, seguimos con más de aquí en el Día de la Revista. 8 de la mañana con 39 minutos, momento de actualizar la información, porque el Movimiento Cívico Nacional tendrá una reunión en la Ciudad de La Paz, donde también participará el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el doctor Fernando Cuellar, para coordinar algunas acciones para el paro nacional que se llevaría adelante el día 6 de diciembre. Rolly Méndez nos cuenta sobre esta información. Adelante, muy buenos días. Sí, efectivamente, indicarle que en esta jornada se reúnen cívicos de todo el país, para lo que es la coordinación del paro cívico nacional decretado para este 6 de diciembre, presidente. Buen día. Evidentemente, nos estamos desplazando a la Ciudad de La Paz, para poder estar en la reunión del Comité Cívico Nacional, donde vamos a hacer una evaluación, vamos a coordinar y hacer las estrategias para que el paro del 6 de diciembre, que está convocado a nivel nacional, tenga la contundencia que se necesita. Además que también hemos tenido o hemos decidido esta fecha tan importante para Bolivia, de poder convocarla. Una, porque se inicia la fecha de inscripción de los binomios partidarios políticos. Y segunda, porque hace un año, hoy el Tribunal Constitucional dicta una funesta sentencia constitucional a 084, cuando destruye lo que es la constitucionalidad boliviana. Entonces, vamos a analizar todas esas situaciones y evaluar y definir qué acciones futuras también van a tomarse después del paro. En cuanto a los departamentos, ¿quiénes van a participar de este paro? Están confirmados los nueve departamentos, representantes de nueve departamentos. Esperemos que todos lleguen a La Paz y compartamos esta experiencia, compartamos esta evaluación, esta coordinación, y que tenga la fuerza que estamos queriendo tener en este paro, porque creo que es una lucha de todos los bolivianos, es una causa común que nos lleva a poder tomar estas acciones. Y ojalá que el beneficiario final es el pueblo boliviano y los gobernantes que están hoy y que pretenden quedarse, bueno, se den cuenta que el pueblo está en contra de esas acciones. Es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien va a participar de esta reunión nacional en el departamento de Cochabamba. Gracias, Rolly, por la información en directo a esta hora de la mañana. Los invitamos a que nos acompañen a una breve pausa. Ya retornamos. Y en el escenario del Día de Bolivisión queremos presentarles a hermosas princesas que están con nosotros y también belleza que nos van a representar. Les muestro en imágenes, ahí está con nosotros Alexia Hurtado, Miss Baby Folklore World. Ahí está adelante, mi amor, con su pasarela. Está hermosa, miren ustedes, toda una princesita ahí con su vestido. Manda algunos besitos para todos los televidentes. Qué hermosa esta bebé. Está también Germayoni, Valencia, Miss Pretín Folklore World. Le damos la bienvenida ahí. Está en pasarelas también hermosa. Hay minutos, vamos a conversar con cada una de ellas. Se las quiero presentar, por favor. Y también está Gisely Mistin Folklore World. Nos acompaña también engalanando esta mañana Bolivisión. Ahí está. Se va a llevar adelante la coronación del Miss Folklore World Bolivia. Será del 3 al 7 de diciembre. Ya nos van a comentar porque también se van a ir a un concurso internacional. Hola, Alexia. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. ¿Cómo te sentís de ser aquí una representante boliviana? Sí. Vas a ir a otro país a concursar, ¿no? Sí. ¿Cómo te has preparado? A ver, coméntame, ¿qué estás llevando en tu maleta? ¿Vestidos? Vestidos típicos. Este... un tipoy. Ya. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Te animas a bailar en un ratito? Sí. ¿Sí? Muy bien. Enseguida vamos a bailar con Alexia. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Coméntanos sobre tu participación. Estoy muy feliz de representar a Bolivia en un concurso internacional. ¿Dónde se van a ir? ¿A República Dominicana? Sí, así es. Bueno, hay mucha playa allá. ¿Estás llevando algunas mallas, bikinis? Sí, también. Estamos llevando trajes típicos y vestidos de alas. Bueno, y Iseli nos va a comentar más acerca de este concurso, de qué se trata. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, son varias franquicias, como puede ver. La B y Folklore, la Pre-Team y Soy Latín. Vamos a ir del 3 al 7 de diciembre a República Dominicana a representar Bolivia. Y bueno, el objetivo de la franquicia es poder llevar el Folklore, la cultura de Bolivia a nuestras tradiciones y mostrar que Bolivia es un país rico, como dice, es un país pluricultural. Muy bien. ¿Aquí de qué manera se van a presentar? Tienen muchos trajes, ¿no? Sí, estamos con muchas preparaciones de danza. La bebé canta, yo igual canto, ella danza igual. Así que todas nosotras vamos a presentar danzas de todo occidental y oriental. No, y sobre todo que la van a pasar muy bien. Yo he tenido la oportunidad también hace mucho tiempo de ir a República Dominicana a un concurso Miss Princess. Y es un espectacular donde participan también niñas como ustedes, jovencitas también como Iseli. Y donde se baila también. Así que arriba la música. ¿Qué baile nos quiere aquí demostrar en el escenario? Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Tiene nuestro sonidito Viva Santa Cruz porque ella también representa a Bolivia y a Santa Cruz. Ahí está entonces. Arriba la música baila nuestra representante boliviana, la Miss Baby Folklore Award, que se baila a un concurso internacional a República Dominicana. También va a ir Germayoni. Va a ir también Iseli. Y todas van a decir Viva Bolivia representando a nuestro país. Ahí está. Miren, qué linda Alexia. Les agradecemos por su presencia. De verdad, chicas, están hermosas todas. Les va a ir muy bien en este concurso. Mucha suerte porque la belleza ya la tienen, ¿no? Gracias por acompañarnos esta mañana en Bolivisión. Vamos a terminar con nuestro pesto. Vamos, venga. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo ajo, ajo, nueces, albahaca y un poco de aceite de oliva. Dejé descansando un ratito acá. Una marinadita súper suave. Ok. No es el clásico pesto, ok. Aquí está el clásico pesto. Ahora vamos a dar una incrementada. Voy a poner aquí tomatitos, cherry, que puede ser tomate cortado en cubitos, puede ser tomate seco también. Ponemos queso parmesano rallado. Si no le gusta el queso parmesano, voy a usar un queso criollo, igual va a quedar bien, ok. Un poquito y vamos a ver cómo nos queda. Vamos a licuar eso. Fíjense, no queda el color clásico del pesto. Quiero mostrar acá. Ok. El tomate, pero el sabor, sí, el sabor clásico del pesto. Vamos a probar cómo está de sal, porque yo puse sal hace ratito también. A ver. Espectacular. Un poquito más de sal. Estamos usando sal marina, ¿no? Y no se preocupen, en unos cuantos días estaré hablando de los beneficios de la sal marina. Ok. Ese es uno. Vamos con el segundo. Aquí mismo, mire. Ponemos en una fuente acá para mezclar después nuestro... Nuestro... Nuestro tagliarín. Ahora vamos con la segunda. Aquí nomás, no pasa nada. Vamos con el segundo. Nicoleta, llegaste y llegaste tú, mi amor. Y llegué para que usted me dé todos los ingredientes. Vamos con el segundo pesto. Zanahoria cocida, hervirita nomás. Renato, pero está sucia la licuadora, no está sucia. Estamos... No, ya la lava bien. Con sabor acá. Hasta tampoco, pues, quiera que nosotros lavemos su licuadora. Almendras. Que la traiga aquí. Almendritas. Ya. Más de unas dos, cuatro almendritas. Muy bien. Quesito. Este es el segundo. Sumo de limón. Sumo de un limón. Acidito. Ay, ay, ay. No se olvida, usted todas las recetas las tiene en su mente, ¿no? Tengo que... La gente en casa anota ahí para que no se olvide. Quesito. Ya. Quesito. Y vamos con... ¿Qué más? Vamos licuar esto. ¿No este va a gustar o no? Miren acá, este va a quedar más intenso. Más intenso que lo... El otro va a quedar un poco verde todavía cuando ya baje un poco la aceite de oliva. Ya. Pero no puse... Yo no pongo en este, yo no pongo ajo. En la primera, sí, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pongo en este? Este yo pongo picante. Yo pongo un tabasquito, pero... ¿Para qué tenga un sabor diferente al otro también? Ah, este va a quedar un poquito más. ¿Por qué? Porque este tiene la zanahoria y la zanahoria está bien cremosa. Ya. Hola, señor. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todos estamos aquí. Atenti. Atenti, atenti a su receta. Y yo charlando. No quiere irse licuadora. No quiere bailarse licuadora. Ahí está. Listo. Ahora mismo lo que vamos a hacer. Sí, sí, ya. Con la misma agüita de la cocción. Ah, bueno. Porque tengo sabor. Eso para qué? No quiero poner mucho aceite. Entonces, agüita aquí. Eso para que tenga sabor o mayor consistencia. Bueno. Ya está nuestro pesto número dos. Mira cómo queda diferente el color. Ahí con ayudita, ¿no? Con ayudita. Muy bien. Bueno. Echito sería pesto número dos. Y listo para implate. Mira, queda más cremosito esto. Buenísimo. El tallarín ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya. A ver. Ya está bien de sales. Yo no puse mucha sal. ¿Cuánto tiempo? ¿Tiene algún secreto usted para poner a hervir a su tallarín? ¿Está rico? De ocho a diez minutos. Ya. Ocho a diez minutos. ¿Con aceite o solo agua? Agua con sal. Sal. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué le parece? Organizamos un poco la cocina y ya emplateamos para que degustemos esa maravilla. ¿Está lista? Ya, así de rápido. Ya vamos a un corte para que yo pueda organizar todo. Bueno, vamos a una pausa entonces. Al retornar ya estará el emplate. Los dos emplate. Buenísimo. Los dos emplate. Miren, miren cómo se cogen, cómo plato. Tallarín al pesto, señores. Tres, dos, vamos. Me quedo congelada. Perrea, perrea, perrea. Ya solita. Momento de servir el tallarín. Eso, al ritmo de la música. Vamos a servir el tallarín. Me quedo, quedo. Muy bien. Malo mío. Malo mío. Mira, quiero decir lo siguiente. Voy a aumentar un poquito más líquido acá, ¿ya? Porque se ha quedado muy cremoso y no es lo que queremos. Queremos que esté... Para toda disolución, señores. Exacto. Que lo cremoso, aquí no engañamos a la gente, ¿no? Eso. Hay que mejorarlo mejor. Ahora, ahí está, miren. Ahora sí. Eso era. Ahora sí, mi gente. Muy bien. Listo. Eso para allá. Vamos todo organizado. Me encanta, porque usted además nos da sus secretos, sus tips. Si algo no sale bien, ahí lo aumenta, no los dice también. Vamos acá. Porque de eso se trata, de que nos salga igual. Listo. Yo quiero que me salga la receta que usted preparó, idéntica. Vamos con eso, ya. Algún día la voy a hacer. El número uno que salió un poquito, salió naranja, pero con torito verde por la albahaca. Ya. Y algunos trucos también de la gastronomía. Buenísimo, qué rico. Miren, ustedes, esta presentación. Aquí. Hoy no comemos nada de carne. Cero carne. Miren. Mirá cómo dicen. Tristes algunos. ¿Cómo así? Un momento de comer pasta. Y el otro, el naranja. ¿Quién habrá hecho un naranja? ¿Habrá sido chino? No. ¿No? Chinito, chinito. Vamos para allá. Ahí está. Quesito, más queso, ¿no? Queso, bueno. Nunca está por demás queso. Pero mucho queso. Nunca está por demás el queso. Claro, siempre el queso va muy bien con las pastas. Mira qué hermoso, mira qué hermoso. Ya se tiene un pancito en casa, ahí lo acomodan, un pancito de leche. Un pancito casero. Ay, Nicole. Rico, ya está el almuerzo, el mediodía. ¿Será que...? ¿Qué tal? Hay que probar, ¿no? ¿Quiere que ponga unas nueces encima? Mientras tanto, le mandamos saludos a nuestro compañero Edmundito Gutiérrez, que se recupere pronto. No sabe lo que se está perdiendo. Unas nueces. Estos platos espectaculares. Sí, eso va como decoración también. Como decoración. Y a eso pongamos unas almuerzas picadas. Sí. ¿Qué más podemos ponerle a ver ahí para la presentación? Puede ser un perejil, puede ser una hojita verde. Pero aquí vamos para... Así me encanta, le cuento cómo está. Vamos por algo sobrio. Hoy estamos... Vamos a sacar los lentes. Hoy estamos sobrios. Sí. Sí, mucho color. Una cosa sobria, elegante. Una buena copa de vino iría bien. Vamos a degustar. Me invita. Tú primero. Me invita. Después de las dos te puedo invitar, ¿no ves? De nada. Ya. ¿Quieres probar con albahaca o con zanahoria? Con albahaca. A ver. A ver, tú primero. Yo digo que las... Ya saben, en casa, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un pesto, que es una salsa tradicional, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que hicimos? Albahaca, ajo, queso parmesano. Yo puse tomate. Aceite de oliva y sal. En la otra elaboración tenemos... Tenemos zanahoria, el queso parmesano, tenemos nueces, aceite de oliva y nada más. Rico, de verdad. No es necesario... A ver, ¿quiere probar el otro con zanahoria? Sí. Es con zanahoria que es interesante, mi gente, porque la textura de que va con zanahoria, como la zanahoria tiene su azúcar, hace que quede más cremosito. Y te vas a dar cuenta del sabor, entre el sabor saladito. A ver, el de albahaca me encantó. Vamos a ver este. ¿Te gustó, mi reina? Está rico, ¿no? Ya saben, entonces, un miércoles... Ay, Renato, no tengo carne en casa. No se preocupen. La solución está ahí. Preparar un... Puede ser un talladín o espagueti. Está buenísimo. Me quedo con el de albahaca, pero los más están ricos. Ok. Ya saben, entonces, una opción para comer sin consumir carne, ¿ok? Y es una opción saludable. Recuerden, si no le gustan las almendras, las nueve, o le parece demasiado caro, unos cuantos... Una bolsita de maní de un boliviano, la mitad de la bolsita alcanza. Y esa... Buena idea esa. Y esa laboración, las canales que hice, alcanza para dos platos, o sea, dos platos con albahaca y dos platos con zanahoria. Para un buen almuerzo, una cena también. Una cena. Ahí si quiere invitar a alguien especial, ya lo sabe. Y si se perdió, tal vez la receta, usted puede verlo a través de nuestras diferentes redes sociales. Así es. En el Facebook al día, la revista Bolivision y también en la página www.redbolivision.tv.com. Se acabó. Se acabó, ¿no? Me encantó. Gracias por acompañarnos en este día, miércoles mitad de semana. Les deseamos, como siempre, todo lo mejor, ¿no? Hace calor en Santa Fe. A disfrutar el sol y el estilo. Chao, buen día para todos. ¡Gracias a Dios por otro día más! ¡Buenos días de alegría!